Vámonos de momento, ahorita corroboramos, digo no es que no le quería a mi compa el Rino, saludos a Rino Mientras tanto mi queridísimo, sí que en este momento inician las acciones Tenemos de momento a un par de idols enfrentándose directamente en este Just Frame En número 2 hablando de Atenas a Milla en contra de Sylvie, Paula, Paula La señorita eléctrica en contra de la señorita de los poderes psíquicos De momento, cuidado con el teleport, castigo y hecho bonito con el techeo De inmediato el toque de suelo ahí con el Phoenix Shadow, llega a la hora de los proyectiles Excelente el Jump In, es conexión totalmente correcta ahí a favor del buen Saga Ponemos contra las cuerdas de momento ahí a la Eterna Idol Uy, confirmación y es, esto va a doler No hay barra, pero la va a poner cerca Uy, de inmediato alcanza con el daño correcto Mi estimado Sika, mandar a descansar a Atenas a Milla Aquí como tú dijiste, la nueva generación de idols Les diciéndole a la vieja escuela El futuro es hoy, oíste viejo, pero se viene Leona Vamos a ver qué podrá hacer ahora de momento la Leona del poderosísimo Shermy Asesina, ok, espera, tratando de entrar por arriba Buen rol en Wake Up, mandamos un trueno Y la Flash Kick aquí, pegándole muy bien a esta Leona Primero, primero, cuidado, porque obviamente tenemos la posibilidad Con la ofensiva, mi queridísimo Sik, de momento sale ahí de las cuerdas Evitando los problemas, bien con el episte Hay recursos del lado ahí de Shermy Asesina La del clan del mal, intenta recapacitarla como del lugar Intenta castigar, tiene que ponerle punto final ahí al Rafa Cuidado con el empuje Me pone contra las cuerdas directamente allá a Leona Le toca bloquear, uy, uy, uy Y de inmediato el guard cancel, bien medido, bien conectado, bien ejecutado Revienta y ahí fue lo bombe, nada más que chulada ¡Quémale la barra! Directamente cerca de cantarle Cuidado de momento con la cuchilla, no suficiente Tirando ahí la iniciativa Uy, 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 ojo, porque el Saga está vivo Y el Saga va a doler en este momento Va a castigar, va a sellarlo de nueva cuenta A pesar de que el combo fue correcto por parte de Shermy Asesina Fue totalmente devastador Se levanta aún, Silvi, Paula, Paula Y termina con la participación de Leona Heider Vamos a ver si esta Saga podría regalarnos un OCB La cosa se ve complicada Después de todo se va a estar enfrentando a la Shermy De Shermy Asesina Pero no le ha permitido estas entradas aéreas Ahí tenemos los antiaéreos Bastante, bastante bienvenidos Bastante a la orden del día Cambiamos de lado Cross-up cochinote ¿Será, homie, OCB? ¡Claro que sí! ¡Qué bolón ping-pong! Diría mi madre OCB Excelente, excelente El One Character Victory para el de Loa Para el de AF De momento capitalizando y tomando el enfrentamiento Número uno en contra de la del Clan del Mal En contra de Shermy Asesina Para este match número uno Vamos a ver si hay un win De inmediato nos vamos a cambio de orden De inmediato De inmediato la piñata siendo de las suyas La huereja Es un gran sobrenome también ahí por parte de Chucky Navajas Grande de momento la huereja Yo creo que las generaciones de hoy en día Ya no saben quién es la huereja ¿O sí? Es que también la banda cojera Pues ya es La verdad sí Ya es gente adulta Como un servidor Como un servidor, digo Sí, sí, sí O sea, yo creo que Yo creo que sí Sí le saben Sí le saben a la huereja Yo creo que Yo creo que un chavo ya de 18 años No sabe quién es la huereja Sí, yo estoy de acuerdo En eso sí estoy de acuerdo Ya estamos bien Por abeja escuela Sí, sí la sabemos Sí la sabe La banda lo sabe Arráncate sí Claro que sí Vámonos Ahora de momento Leona va a estar encabezando el equipo de Shermy Asesina Athena va a estar cambiando de lugares con la poderosísima Leona Buena defensa del lado de Saga Pero no hay tequeo de Throne No estábamos listos Muy buena defensa del lado de la Sylvie Representando este Saga Cada vez que esta Shermy Asesina trata de ir por un cross-off La defensa El bloqueo Ha sido magistral por parte de Saga Así es, así es Como bien menciona de momento Saga se ha mantenido tranquila Excelente que la confirmación Ve nada más Bonito el toque de inmediato a la barra Esta vez pasamos a Leona Leona no requiere tantos recursos para funcionar Así es que es una muy buena punta Pero ojo porque mientras estaba hablando Le estoy aplicando la maldición para desgracia a Shermy El castigo es correcto para el buen Saga De momento poniendo en problemas Cuidado con el embiste Me parece que es todo La confirmación es totalmente correcta Se eleva la piñata Se eleva la huereja Se eleva la Tatiana Mi queridísimo Sik Con ello cae en este momento La hermosísima Leona Heiner La best girl Pero ojo porque aparece Atenas Amilla Atenas Amilla que no la vimos Hacer mucho En ese primer enfrentamiento Veamos si ahora la cosa cambia Y mira nada más Saga Solamente conoce una dirección Y esa es hacia adelante Atoyendo por completo a Shermy asesina Pero Shermy asesina Con la decisión más que correcta Cambiamos de lado Y mandamos a dormir Al pequeño demonio Conocido como Silvi Se viene por primera vez Una de los integrantes De Three Team Sacred Treasures Así es, así es Aparece Chizuru Aparece la sacerdotisa Bastante popular Actualmente hablando del meta Mi queridísimo Sik De momento Buen trabajo por parte de Shermy El combo para cerrar Definitivamente ahí A Silvi y Pablo Pablo fue hermosísimo Con el doble Refleque obviamente Directamente el gancho Para cerrar Cuidado porque hablando De sellar en este momento En este momento Shermy está capitalizando Está quemando recursos Intenta tomar distancia Como dé lugar Shermy asesina Cuidado con el antiaéreo Buscamos de entrada De momento el Phoenix Arrow Ahí la flecha Cuidado con el Warconcel Pichi Uh, yo, 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 yo Excelente Le paramos directamente El Charter Strike De momento Saga Saga Exactamente El High Level Nada De momento Tranquilizándose Bajándole un poquito Los humos Sabe que los proyectiles No funcionan Porque también cuenta Con un reflect bonito Cuando toman grab Ve nada más Psycho Ball Psycho Shooter Psycho Ball Psycho Ball Bonito el gancho Me dice Y también los Guard Kansas Del lado de esta Shermy asesina Han sido bastante Ad hoc Bastante Adecuados Pero Pero El Overhead Mandando mi mil A La Poderosísima Athena Y se viene Shermy Shermy Que en el Match anterior Tampoco la vimos brillar tanto Veamos si ahora Cambia la cosa Uy Una vez más Los antiaéreos A la orden del día Por parte de Saga Buena defensa Taconazo en la cara Pero ahora Que vas a hacer Shermy Necesitamos ver Por lo menos Un comagra Para sentir Que vimos a la Shermy Brillar Homie Uy 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 Nada mal Los toques Pésame Shermy Por favor El toque fue correcto El toque fue hermoso Más de 44 segundos Así es que estamos Dentro del número mágico Mi estimado Psych Con ello La recuperación Va a ser totalmente correcta Aunque eso sí Hablando Hablando de salud La ventaja es para Rafa Pero ojo Porque hablando de barras Shermy Se tiene una cuenta Con tres de su lado Vamos a ver si la puede aprovechar A ver si pone dudas Directamente allá La morenosa Cuidado con la entrada Uy Intentábamos ahí Con el Shared Strike No terminamos confirmando Bonito el Jump CD Manteniendo a raya Como de lugar Ahí está la confirmación Ve nada más Mi queridísimo Sick De momento la entrada Es bestial Uy El toque Va a continuar el baile Y esto es todo Claro que sí Hablaras Creo que eso lo vimos Un rasguñón de cachete Por parte de Saga En contra de Shermy asesina Y pues De esto se trata Shermy homie De ir Contando esas barritas Y con dos entradas Pueden mandar A la camita Pero Que va a ser ahora Saga Cambio de personaje O de orden No lo sé Saga pensando Shermy Asesina Pues prácticamente Diciéndole a Saga No me importa Que elimines A mis primeros dos personajes Porque Pues por algo Me llamo Shermy asesina Si es así De momento Como tú mencionas Vivimos muy muy fuerte Ahí el juego De 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 Shermy asesina Mantiendo a raya Prácticamente Ya Dolores No tuvo ninguna oportunidad La morenaza Y ojo porque Vámonos al tercer enfrentamiento Vámonos al que cuenta Vámonos al de verdad Para continuar Obviamente En la llave de losers Obviamente Vuelve en las puntas Vuelve Leona Hayder Y vuelve Silvia Paula Paula Buscando la oportunidad Bonito el jump CD Vamos a poner Contra las puertas Directamente a Silvia Uyuyuy Queda corta De momento Ahí con el enviste Bien con la flecha Sencillito Ahí el toque Cuidado No hay confirmación Todavía correcta No hay aguacate Para esta torta Llamada daño De momento Buscamos a como De lugar la entrada Shermy Moviéndose bastante bien Saga se mantiene Un poquito más expectante Bonitos con los Heavy Devil Nada De nada Cuenta ahí Es totalmente seguro El enviste Así que lo va a aprovechar En cuanta ocasión Se requiera Mi queridísimo Sí Cuidado con el guard cancel Uyuyuyuyuyuy De momento El toque Con el jab No hay entrada Ojo Porque poco a poco El daño Le está haciendo Ahí mella A Shermy Asesina Gracias de lo que Quería mencionar Homie Prácticamente Todo el daño Que le ha hecho Saga Shermy Asesina Ha sido Daño hormiga Puros pokes Unos golpes por aquí Unos golpes por acá Pero Shermy Asesina Ya logró hacer su entrada Cambiamos de posiciones Ahora Shermy Estaba peleando Con la espalda En contra de la esquina Izquierda Pero recuperamos Bienes raíces Y una vez más Homie La vida de ambos Se ha ido Arrasguños Nada muy substancial Guard cancel Vamos por el throw Nueve segundos En el reloj Homie Así es Cuidado con la entrada De momento La piñacita está en peligro ¡Oye! Quema la barra Se mantiene serena Se mantiene tranquila Shermy Asesina Simplemente espera Su oportunidad Termina ahí La barra Termina el super Me la castiga Me la pone a descansar Ya no había mucho de recuperación Pero eso sí El trabajo está hecho Silvia Paula Paula No estará más Disponible En este enfrentamiento Número 3 Ojo porque aparece Chizuru Aparece la sacerdotisa Y de momento Tiene que enfrentar A Leona Una Leona bastante tocada Hablando De el 30% de salud El único restante Unas cuantas barras Excelente Directamente con el slash Buscamos la ofensiva Tiene que cerrarlo Ya el buen saga Tiene que evitar problemas Bonito el sweep La patada baja El overhead Uno más Claro que sí Uno más Se lo aprendió Intentando responder A como dé lugar Cuidado con las elecciones Busca el doble alcance Con el esquive Le funciona Intenta responder Con el antiaéreo Directamente El guard cancer Para evitar los problemas Ahora sí Le mete el esquive Cabe de rodillas La mismísima hija De Heider Mi queridísimo Sig Agárrate Porque seguimos Con el siguiente round Siguiente round Vamos a tener Atena en contra De Chisuro Una vez más Uy Ok Comenzamos Bravos Pero Saga Diciéndole a Sher Me asesina Tranquilo Tranquilo Yo sé lo que vas a hacer Inclusive antes de que tú Lo hagas Pero Buena defensa Uy tratando de recuperar Su turno Pero recuperamos Bienes raíces En la pantalla Homi Otro throw Que vas a hacer ahora Shermy Buenos bloqueos Y me gusta este cambio De estilo Que vemos por parte de Shermy Creo que Pues Lo vemos jugar de manera Pues mucho más Tranquila En este Tercer y último Enfrentamiento Así es Así es Cuidado Porque podemos jugar Allí al voleibol Podemos jugar las tries Todo el tiempo Que querramos Oh oh Cuidado con el confín Hay barras disponibles Uy Grosero Ojo Porque el psycho shooting No alcanza A castigarse Termina entregando ligeramente Shermy asesina Vamos a ver si el saga Puede robar en este momento El enfrentamiento Bonito Lobo Que no se lo ha aprendido Ya van dos Viene el tercero Esta vez Se lo aprende Cuidado con el gancho Este si no conecta Mi queridísimo Si con ello Chisuru En este instante Tiene que mandar A descansar ahí Directamente Atena con la popó Uy 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 Creo que no escuchaba Alguien decir la palabra Popó Desde que iba en kinder Bonita Bonita Sencillita Sencillita Me acabas de Recordar Este Me acabas de hacer Recordar Mi primera infancia, homie, pero ahora el que tiene que tener cuidado es Shermy Asesina porque Saga trae nada más y nada menos que tres barras listas para ser utilizadas y también el Quick Mode en cualquier momento podría explotar jugando el juego del gato y el ratón, ambos manteniéndose a distancias, poniendo un par de proyectiles en pantalla, el popo de hilo como bien lo acabas de bautizar, homie el tanto por arriba, la paciencia la calma antes de la tormenta homie, que no me abran la puerta porque ambos están cocinando unos cuantos backwalls porque Shermy Asesina tratando de poner distancia entre él y Saga, cambiamos de lado Shermy a punto de esquinarse conectamos, fallamos ahora sí, vamos por el comand homie, esto podría ser suficiente yo creo que no no, no, creo que la escala haría de lo suyo obviamente tenemos la activación directamente del poderío mi queridísimo Zeke falta todavía terreno que cubrir, ojo porque Shermy anda con tres barras, anda peligrosa bonito con el throw, lo deja simplemente a 2% de la salud, bonita la activación del queen mob, si nos prende directamente Shermy Asesina, cuidado con el toque cuidado, cuidado, peligro, peligro vamos a jugar, lo va a intentar yo, 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 yo intento realizar la lectura y Shermy Asesina se la juega definitivamente apuesta pero termina perdiendo en el último instante, así es que el de AF el de Loa, el buen Saga está derrotando está derrotando, está avanzando 2 a 1 en esta llave de Winners 2 a 1 en esta llave de Winners cerca, cerca, cerca de avanzar a la siguiente etapa del lado de Winners pero primero va a tener que enfrentarse a nada más y nada menos que la armada de Yashiros por parte de Rino un jugador bastante, bastante fuerte yo disfruto mucho ver a su Yashiro el Yashiro me gusta bastante entonces para mí siempre es un deleite ver al buen Rino y de momento se está quedando un poco atrás, comió un poco atrás en contra de K9999 de momento el Yashiro normal esquinado, que no se confunda con el otro Yashiro que trae ahí de ancla el buen Rino la paciencia por parte de ambos muchos botones están siendo presionados y muchos de ellos están huifeando, pero la entrada es concreta por parte de Rino martillazo, intentando entrar por arriba la defensa del lado de Kane ¿A dónde? ¿A dónde vas con esos trapos tan bonitos? le está preguntando el Yori a Yashiro Así mero, amigo mío, tirando la avanzada tirando la avanzada de mente en ese tiro canónico directamente el Yori se haciendo de las suyas bonito con el gancho terminamos ya con la participación del New Face Team se nos va a descansar y recuerden que ya no tenemos a Ash del lado del poderoso Rino de Clan del Mal aparece en este momento Heider Heider que ya le ha hecho el trabajo sucio que es un excelente nuevo pick para él vamos a ver si puede continuar de momento con lo que encima cuidado con el Warcance la manera de esquive hacia atrás evitando los problemas bonita la patita manera de air to air el proyectil en la cara los 1, 2, 3, con todo el Optic creo que sí, hay barra hay que invertir la bandita querida se entrega directamente al Rino ahí soltando el proyectil directamente la ES Moon Slasher castigando con la cuchilla evitando las sorpresas mandando a descansar al Yori completamente emo pero ojo porque aparece la del baile aparece la luchadora aparece la mexicana Ángel y ojo porque ni chance de activar directamente el Shard Strike ya iniciando bastante fuerte el buen Rino mi estimado Sino bastante, bastante fuerte pero la entrada es correcta por parte de Kane 999 mira nada más el daño pero Rino a pesar de tener 3 barras parece que no le vamos a dar la oportunidad de utilizarlas y parece que no la Ángel viene desde el infierno a destruir a Rino pero ahora se va a estar enfrentando al mero mero así es, así es aparece Orochi y Yashiro aparece el mismísimo y ojo porque anda totalmente cargado 4 barras de su lado en cualquier momento sabemos obviamente como lo puede capitalizar correctamente el buen Rino excelente con el throw vamos a ponerlo contra las cuerdas y no hay ofensiva directa con Kane parece que va a dejarlo mover sobre el escenario va a buscar obviamente la oportunidad correcta y obviamente hacerlo caer en los errores ahí tenemos uno de los mismos cuidado con el intercambio no le conviene a los intercambios para nada Rino tiene que lidiar ahí con Kukri al final además de Ángel y ojo porque el confirm va a ser totalmente correcto vamos a ponerlo ahí a bailar es izquierda y es derecha cuidado con la entrada se mantiene sereno de momento ahí el buen Rino no puede marcar de momento los agarres de nueva cuenta el baile de nueva cuenta el agarre 30% de la salud se le van los segundos de momento al del clan del mal win a un short strike me lo confirman se sienta en el pastel ahí está la barra gritamos a Yu y gritamos a Oros ahí la Ángel causando estragos en contra de Rino pero pero solamente por primer enfrentamiento el de descargas el de descargas el de descarga dirían algunos competidores la verdadera pregunta es ok no 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 parece que Rino ya ya está listo fight again vámonos homies sin ninguna clase de cambio por parte de ambos competidores nos vamos a mantener fieles pero ahora la verdadera pregunta es Rino podrá traer esto para su cancha o caerá ante el siempre temido 2-0 homies no lo sé no lo sé homies veremos veremos mi queridísimo segmento le mandamos ahí saludos al Ken Morales y al poderosísimo Basurto claro que sí gustazo gustazo que nos acompaña el maestro Basurto mientras nos vamos directamente ya al siguiente siguiente enfrentamiento match el número 2 reiterado como lo reiteramos K9999 el de esta claro que sí ya ya el domingo hice muchos chistes de esta y puedo continuar obviamente el de Loha enfrentándose directamente en contra del de Clan del Mal del buen Rino cuidado porque la ofensiva es devastadora quemando los recursos disponibles mandando maravulares y uno es a dos cuidado no hay presión no hay chance no hay chance de respirar de momento para el Yori perteneciente a esta mi queridísimo Zik está yéndose a dormir ojo porque aparece la mexicana aparece Ángel y un round completamente diferente a comparación de lo que vimos en ese primer enfrentamiento este Rino llevándose entre las patas al Yori de Kane veamos si ahora Yashiro puede hacer lo mismo pero en contra de la poderosísima Ángel el juego del neutral el homie vamos a dejarla esquinada y bastante moreteada y vamos a ver que también está la defensa del buen Kane tratando de escapar con un gol preguntándole a dónde crees que vas como dirías tú homie guard cancel tratando de regresar al juego del neutral pero Kane no quiere quitar el pie del acelerador y tampoco lo quiere quitar Rino wow impresionante de momento el del clan del mal el buen Rino dándole una vuelta completamente al enfrentamiento tomando ya dos personajes de los cuales no pudo avanzar en el match pasado aparece Kukri aparece el raro aparece el de la arena en este momento para intentar lidiar directamente tanto con Yashiro como Ken Heider como con Orochi y Yashiro uy cuidado con la entrada el jumping es correcto vamos a tirar los ix el 1, 2 y 3 y el bam bam de momento la confirmación es totalmente correcta intenta responder a donde va Chiquitito generamos el cross up generamos obviamente el antiaéreo dos barras de momento para el usuario de esta para el usuario de Loa intenta responder uy 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 cuidado con la grosería intenta obviamente lanzarse la vencilla hay que mantener a raya al buen Yashiro obviamente hay que tener cuidado con la arena se pone en general el mix bastante pesado cuidado con el avanzado lo tiramos en la cara mi queridísimo sin ningún tipo de reparo sin ningún tipo de problemas excelente tiramos la arena y es uy 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 lo ponemos a dudar con todo el OTG simplemente un pixel uy la armadura es devastadora no lo puede cerrar de momento el Rhino ahora sí tirando el avanzado en la cara sin temor a Dios sin temor a nadie en este momento el del clan del mal el buen Rhino está dándole está empatando las cosas de momento mi estimado Zik uno por uno uno por uno y con un OCB bastante tremendo homie que va a ser ahora Kane esa es la pregunta y pues lo estábamos hablando parece que el primer enfrentamiento fue el nada más para descargar y poner a correr el ejecutable por parte de Rhino pero ahora la cosa se ve complicada para Kane porque ese Yashiro que no hizo mucho en el primer enfrentamiento ahora se ve como una pared sumamente tremenda Yori en contra de Yashiro el match canónico esto le va a doler a Kane DP que es bloqueado de manera magistral por parte de Rhino y vamos a dejar al Yori esquinado ojo con la barra de guardia porque estaba comenzando a verse bastante raquítica homie pero encontramos una entrada y de manera lenta pero segura recuperando espacio en la pantalla recuperando bien el brazo en efecto en efecto poco a poco como bien comentas recobrando un poco del momentum recobrando un poco de la partida vamos a ver si el buen Kane puede lidiar en contra de este Yashiro que le dio tantos problemas en el enfrentamiento pasado de momento de momento buscamos la confrontación en este enfrentamiento totalmente canónico excelente con la entrada vamos a quemar los recursos y con esto es suficiente para que Yori no se le va a ir en este ya enfrentamiento número 3 tomando tomando ya su participación vamos a ver la avanzada de momento ya de la mexicana ya de la misma Ángel que tiene que lidiar con este Yashiro que parece imparable pero ojo porque ya nos ha demostrado el increíble movimiento el increíble nivel que posee con ella mi estimado ya hemos visto como mencionas en ese primer enfrentamiento a pesar de que en el segundo no se vio tan brillante todos sabemos lo que puede hacer la poderosísima Ángel en las manos adecuadas de momento una ventaja de vida bastante tremenda para el buen Kane no quiere dejar salir a Rino de esa esquina derecha esperamos un breve un breve momento vemos ahí la esperanza del lado de Rino yo vi la esperanza brillar en sus ojos pero rápidamente se esfumó esa esa esperanza del lado de Rino pero ya tiene nada más y nada menos que el padre de Leo aparece en este momento el mero mero el de los Sicari Warriors para enfrentar a la mexicana para enfrentar a la de Ness cuidado con los cross ups de momento groseros por parte de Ángeles izquierda es derecha ojo con la ofensiva se nos prende directamente con el CD cuidado con el troll la ponemos contra las cuerdas a donde va chiquitita obviamente Kane intenta salir de ella como de lugar buscamos el anterior vamos a tener confira y barra disponible vamos a aplicar la chupadita claro que si para robar la sangre remanente para robar recursos necesarios a donde va chiquitita cuidado con el troll intenta responder buscamos de nueva cuenta el cross up bien con el war cancel la manera de bote no quiere problemas se termina entregando para desgracia el buen Kane cae de rodillas la mexicana cae de rodillas la waifu de muchos la poderosa Ángel mi queridísimo Sic y nos tenemos que mover al siguiente round donde Kukri está obligado a hacer la chamba completa la chamba completa ahí le dijeron esta Ángel y Jory tú solamente pon nuestro nombre en el proyecto y ya va bien rífate crack rífate pues vamos a ver si este Kukri puede sacar puede salvar el semestre en contra de Rino ok ahí poniendo una buena cantidad de daño del lado de el mismísimo Haydern representando a Rino la paciencia juego del neutral como ninguno de los dos quieren comprometer pero es momento de que Kane se ponga por positivo es momento de que Kane trate de llevarle Serenata al balcón del buen Rino porque si no Rino va a llevarse este enfrentamiento después de todo ahí tenemos al Yashiro esperando también en la banca que buena cachada pero solamente se queda en un susto homie solamente se queda en un susto para el buen Kukri vamos a ver si puede responder de momento bastante juego alto puro neutral buscamos el cross tirando la iniciativa excelente ahí el interrumpiendo completamente el salto me queríamos cuidado con el que ya le parece a Rino alcanza a sobrevivir de momento el Kukri cuidado con el doble toque esto no se acaba excelente con el esquive de momento evitando el proyectil vamos a aventarle toda la arena posible intenta cacharlo pero no lo consigue mi estimado 6 segundos en el reloj bien ahí la vación bonito entró alcanza a robarlo excelente la entrada por parte de Kane que se mantiene vivo que está de momento aún expectante pero ojo porque tiene que enfrentar a uno Orochi Yashiro sin recursos sin salud simplemente el 10% le resta vamos a ver si hace el milagro vamos a ver la grosería del Rino aquí está el toque termina cayendo termina cayendo el buen Kane 9999 regalando un gran enfrentamiento pero Rino el del clan del mal de momento está avanzando está consiguiendo la estadía en Winners mi hermano llega el poderoso llega el el de Gema el de Loa en contra del de TG del de AR mira yo tengo que admitir que soy este Dogor fan Dogor stand para toda la vida entonces este perdónenme si estoy un poco eh vias ¿no? al buen Dogor pero Homie de momento Dogor aquí haciendo de las suyas ya dejó bastante más yucado al primer personaje del buen Dark Angel el nuevo protagonista pero nos levantamos picando botón sin ninguna clase de miedo hay que recordar que este Shunay tiene unos mixups bastante cochinos y aquí los vemos con el cross up diciéndole a Dogor no te duermas en tus laureles porque te voy a dar la vuelta papito excelente excelente me de la mando un saludo a mi compa el Negris claro que si besote donde quieras poner mi queridísimo Negris vamos a arrancar ya con el segundo round de este enfrentamiento número uno recuerden que estamos para calificar al top 8 el de Dark Angel iniciando bastante bien ahí con Shunay haciendo de las suyas cuidando con el Jump CD de momento castigando correctamente al hijo del papá al poderoso Rock Power excelente con la entrada buscamos el throw ojo con las ofensivas ojo con cuando empezamos a jugar Guilty Gear cuando de momento nos pasamos a hablar en el fighter en su totalidad aún así se mantiene bastante tranquilo de momento Dark Angel cuidado con el intercambio ahora si le conviene en el momento al Dogor cuasi cuatro barras de su lado de momento para Rock intenta responder bonito el toque bonito el doble jab para evitar el Air Dash ahí está el zape ahí está la patada aérea mi queridísimo Zigg vamos a mandar a descansar de momento al protagonista de la nueva historia pero ojo porque aparece un viejo protagonista aparece K-Dash K-Dash el personaje más cool de toda la franquicia y eso no está abierto a debate es un hecho cualquiera que crea lo contrario está mal pero protagonista en contra de protagonista y ahorita que acabo de ver el equipo de ambos ambos son el equipo protagonista excepto esta Yuri no contaría como protagonista tal vez se fuera Ryo así podríamos decir pero pero vamos a ver que podrá hacer el Dogor con estas cuatro barras y el Quick Mode que en cualquier momento podría ser utilizado no quiere dejar salir a Dark Angel de la esquina izquierda intentando salir por arriba no pasa nada se ven las caras como dos enamorados una Fireball tratando de poner un poco de distancia con estos Backdashes uy el Confirm es correcto homie el Confirm es concreto porque vamos por un combo sencillito pero bonito 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 hermoso el combo la sangre arde y aparece en este momento Isla aparece la chilena en compañía de Amanda buscando obviamente la posibilidad de hacerle daño al buen Dogor cuidado porque tiene que lidiar tanto con Rock como con Yuri cuidado con las gocerías cuidado de momento con las entradas excelente con el Toque nada más el Confirm buscamos el Mito uy fue arriba chiquitito el combo es correcto nos elevamos castigamos y de momento la chola favorita del meta actual la mismísima isla está tomando ya la la vida de el Rock Howard ojo porque aparece el Yoris el Yoris Rosita vamos a ver si el buen Dogor puede enfrentar directamente una isla ojo cuatro barras de cada lado así es que andan peligrosos andan cargados excelente con el Toque tenemos ahí la barra vamos a darle follow up y vamos a generar el Mix Up nada más que chulada el Confirm es correcto el daño es totalmente elevado buscamos de momento la activación del Mad Mode ahí creo que fue un ligero desliz a ver si lo puede aprovechar completamente Dark Angel cuidado con la patadita la clásica del Yoris buscamos el spray y a gastar los recursos de manera momentánea intenta responder el Air to Air se prende las acciones recuerden cuatro barras lo va a pescar excelente el reposicionamiento por parte de Dark Angel parecía que me lo iban a agarrar mal posicionado pero no es el caso me lo iban a agarrar completamente mal movido alcanza sobrellevar pero ojo porque no se acaba y de momento el confín le pertenece al Dogor excelente con la entrada quemamos una vamos a ver si quemamos dos de momento claro que sí con todo Jotigi chiquitito le ponemos de recita al pastel claro que sí no es suficiente excelente con el War Cancel pero no lo puede medir simplemente la rica termina el castigo con ello el Dogor se roba prácticamente el match el Jory hace de las suyas mi estimado sí que estamos uno por cero y no tenemos que mover al siguiente enfrentamiento así de los productores de Emos contra Punks este año llega Cholos contra Emos parece que de momento pues van a estar ganando los Emos Homie ahí gracias al poderío del buen Dogor el Jory se mantiene firme pero ahora viene el Shunei una vez más en contra de la Jory del buen Dogor vimos que ahí este Dark Angel logró darle la vuelta por completo al primer personaje del Dogor pero el Dogor devolviéndole el favor pagándole con la misma moneda solamente que los personajes ya eran los últimos al final del día lo último que importa es el último personaje Homie pero Dark Angel con un momentum tremendo dejando a Dogor esquinado buen antiaéreo espera está de tensa al lado Dark Angel regresamos al neutral ahí el traideo que pareció que resultó a favor del Dogor pero Dark Angel no pierde la compostura super abrazo tenebroso y a Mimir ahí con la mano peluda que podrá ser ahora el Rock Howard del buen Dogor excelente excelente y el manotas haciendo de la suya como bien mencionas tomando ya la participación de Jules a casa que termina entregando completamente termina vendiendo allá Rock no hay muchos recursos pero el daño es constante 40% ya de la salud del hijo del papá se fue completamente a la basura excelente con la entrada 25% ya de salud continuó el daño continuó la presión bonito el John CD no se puede levantar intenta responder cuidado porque Dark Angel agarrando totalmente ya la confianza totalmente el momentum alcanza a responder el Dogor dos barras a su cargo simplemente levantamos el puño levantamos el manotas castiga de manera totalmente letal el buen Rock no estará disponible para este enfrentamiento mi queridísimo como si ojo que aparece el Jory aparece el héroe de la película bastante complicado si quieres sellar ya en este momento la participación en Winners de Dark Angel pero ojo porque ya sabemos que las trae groseras las trae las trae bastante groseras pero va a tener que eliminar al Shunay al K-Dash y a la mismísima isla del Wintar que hay entrada concreta que vengan los fuegos artificiales homie pum que explote una entrada más y se nos va el Shunay pero Shunay con una barra también podría hacerle bastantes estragos aquí a las garras del Yori intentando de regresar al neutral y taconazo en la cara que bonito pisotón vamonos con el K-Dash el que trae lentes de sol a pesar de estar a pesar de no estar afuera quien sabe como le hará el K-Dash para ver pero eso no importa homie porque se ve bastante bastante cool buena defensa al lado de Archangel Dog intentando entrar por arriba uy la reca vamos por el knockdown vamos por el OTG homie tres barras de super por parte de ambos competidores ojo porque el Dog le está agarrando poderío con el Yoris de momento Dark Angel tiene que cerrar el enfrentamiento bonito simplemente toque aéreo lo investimos tres barras de cada quien tiene que buscar la quema de recursos tiene que buscar hacerle daño como dé lugar allá el buen Yoris independientemente termina perdiendo allá K-Dash vamos a buscar directamente fuegos artificiales el doble el castigo es letal alcanza intenta soltar el gancho para evadir cualquier tipo de chip simplemente lo terminan leyendo simplemente lo terminan esperando y con ello K-Dash se fue completamente a la basura y ojo porque llega Isla Isla con cuatro barras paridad en cuanto a la salud mi queridísimo la única ventaja que mantiene Dark Angel es en cuanto a recursos se refiere excelente con el toque activación del quit mode quémale las barras chiquitito quémale las barras directamente la activación lo vamos a poner contra las cuerdas bonito el throw a donde va chiquitito tres barras disponibles parecía que se vendía el Dogor excelente porque termina atinando correctamente con el gancho cuidado con el cross recuerden que los dos jugamos a las pataditas jugamos obviamente a los cross groseros y cochinotes de momento intenta responder el Dogor mantiene la distancia igual alcanza la manera de bote a manera de CD uy 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 bonito de momento el Jump CD aplicamos el avanzado se mantiene sereno completamente ya Isla intenta responder el doble toque activación del quit mode vamos a ver juegos artificiales quemamos un poquito más el 1, 2 y 3 claro que sí vamos a ponerlo la grosería del Dogor oh my god se lo va a robar a ganas y ahora al que le tocó wow vamos directamente al primer enfrentamiento mi queridísimo y vámonos directamente al primer round vámonos vámonos homie vámonos que aquí espantan pero que no me está espantando para nada es el poderísimo llamasaki del buen loco la paciencia por parte de ambos pero Alexis Pinto más cerca de la esquina y nadie quiere estar en esa terrible posición buen antiaéreo ok la defensa del lado de Alexis Pinto aquí cubriéndose muy bien de la tierra que le avienta el llamasaki pero Alexis Pinto diciéndole quítame las manos de encima criminal porque tengo una sesión de fotos a la cual tengo que llegar pero loco aquí utilizando el brazo de serpiente a manera de zoneo en contra de Alexis Pinto homie así es así es de momento ahí tenemos ahí un intercambio de golpes bastante interesante por parte de Alexis por parte como del buen loco de momento cuidado porque Alexis trae bien fino al beni le ha jugado prácticamente cara a cara a loco pero ojo porque la entrada y obviamente le estoy echando completamente la maldición haciendo de las suyas es devastador el daño cerca de cerrarlo con todo y el latigueo cuidado con el air to air parecía que la rodilla le iba a dar la oportunidad de generar el cross up y obviamente de generar el daño correcto para el buen para el buen Alexis Pinto pero termina cayendo en este momento ya Benimaru ojo que aparece Luong aparece la mismísima pierna para enfrentar directamente al poderoso Yamazaki vamos a ver si el Yakuza se mantiene cuidado de momento con las cargas buscando la oportunidad excelente con la entrada vamos a ver el veneno y todavía el pisotón ojo porque no tenemos pisotón confirmación correcta ya por parte de Alexis Pinto una barra disponible a ver si termina allí invirtiéndole claro que sí sin ningún problema písame Luong por favor con eso el daño es concreto y Yamazaki no se levantará ya no se levanta el buen Yamazaki se aventó una chilena en campo de concreto y ya no se levantó pobrecito Yamazaki pero ya viene Benimaru una vez más pero ahora representando al buen Lokov que no le está yendo nada viene en contra de la buradísima Luong tratando de recuperar un poco de bienes raíces le regresemos a la parte central del escenario uy mucho salto hacia adelante y hacia atrás por parte de ambos competidores para ver qué va a ser el rival para recopilar información ahora Alexis Pinto esquinado con Luong pero rápidamente cambiamos de posición con este guard cancel será Jomi gastaremos todo parece que sí ya le diste una ya le diste dos y tu tiempo se acabó perfecto perfecto la entrada es totalmente devastadora y en favor del Benny haciendo de las suyas mandando a descansar a la waifu y ojo porque Rock se queda completamente con todo el trabajo tiene que lidiar tanto con Benimaru como con su jefe y ojo porque ahí se ponen las cosas bastante feas mientras tanto ve nada más la entrada es totalmente correcta ya por parte del buen Rock poniendo en apretos directamente a loco vamos a ver si puede continuar con la fusión buscamos la chileza buscamos la grosería excelente con el reverso se levanta directamente el puño eléctrico totalmente correcto por parte del Benny intentando ponerle un alto a Rock dos barras de su lado a mi queridísimo a ver si puede aprovechar jugamos al neutral porque loco está poco a poco empatando el daño intentamos mostrarle las alas porque eso va a doler claro que sí lo va a cerrar el combo es correcto no se levanta el hijo del papá y con ello el del clan del mal loco está tomando ya el primer enfrentamiento castigo preciso y precioso homie loco se mantiene sereno sale avante en contra de Alexis Pinto pero ahora que podrá hacer Alexis Pinto con este el hijo del papá como tú dijiste que pues no lo vimos brillar tanto al pobrecito de Rock vamos a ver si esta vez la cosa cambia pero una vez más Benimaru en contra de Yamazaki el Yakuza en contra del modelo del niño bonito homie entrando por arriba pegándole ahí en ese pelo que especulábamos que se peinaba con un poco de gorila así mero así mero vamos a arrancar directamente con este primer round Alexis Pinto de momento obligado a ganar como de lugar cuidado con el reversal porque le va a tocar directamente el compil hay veneno claro que sí lo vamos a envenenar lo vamos a pantolochar mi queridísimo sí ojo porque el daño se va a acumular en este momento se queda simplemente con el 5% de la salud bonito con el reversal para evitar la entrada como de lugar del mismísimo Yakuza intenta responder a como de lugar el del hero team cuidado con la ofensiva bonito el toque bonito con el jab para interrumpir el salto el brinco cuidado con la ofensiva el antigo antiaéreo intentando medirse al salto ojo porque aún no lo cierra loco off simplemente se queda un pixel en el momento Alexis Pinto ahora sí a manera de antiaéreo le ponemos un alto al Benny con ello nos movemos al siguiente round lástima para el Benny pero habrá que podrá hacer Yamasaki en contra de la mismísima Luong la vez pasada no le fue tan bien y Shutter Strike que falla Shutter Strike que huifea Shutter Strike que le sale bastante caro al buen loco prácticamente último error por parte del Yamasaki en contra de Luong una entrada fue todo lo que necesitó Alexis Pinto para mandar a dormir al Yamasaki pero ahora viene Benny Maru en contra de Luong una barra del lado de Benny corremos vamos por el throw sin ninguna clase de miedo al éxito Alexis Pinto con una paciencia bastante tremenda y le da frutos porque está a punto de esquinar al loco off pero regresamos a la parte central del escenario pero ojo porque el modelo tiene dos barras de super y el max mode en cualquier momento podría ser activado antiaéreo por parte de Alexis en contra de loco off loco off aquí con el confirm concreto con el confirm correcto en contra de Luong ojo porque ve nada más hermoso los confirm por parte de la pierna larga bonito el throw claro que sí quisiéramos recibir ese throw excelente con el toque es devastador en este momento mi queridísimo Zik ojo porque ahora sí aparece el mero mero el papá de los pollitos el mismísimo Jis Howard el rey de South Town obligado directamente a lidiar tanto con Luong como con su propio morro con su propio chamaco de momento Alexis Pinto tomando una excelente capacidad de excelente confirmación ahí con buena cantidad de daño ojo porque no hay barro a su lado hay cuatro barras por parte de Luong se termina metiendo a la boca de Luong se termina sentando directamente ahí en el pastelito vamos a ver si puede mantener la presión cuidado con los toques se mantiene sereno ve nada más chulada cuidado con los jab ahora sí me parece que es todo elegancia poderío fuerza obviamente del mismísimo Jis Howard con ello con ello con ello la técnica es correcta y tenemos enfrentamiento tenemos broncas familiares en este enfrentamiento mi queridísimo y aquí este el rock experimentando lo que hemos experimentado muchos cuando estabas en la primaria y pues te llamaban a la oficina de la directora y a tus papás y ya no son muchas días de que ya se había acabado pero ok esto también ya se habrá acabado no aquí el rock sigue con vida en contra de su padre pero te esquinado y a mi mir homie lo chipeamos y lo acabamos y es Howard's reign claro que si alexis pinto no pudo contra el poderío de los mafiosos y el modelo homie en este top 8 qualifier y se viene el representante del samurai showdown que parece que está perdido unos cuantos años de distancia de su época homie pero que podrá ser el buen yashiro siglos me parece pero así como bien comentan mi queridísimo sic aparece en este momento el mismísimo haomaru el protagonista de summoner showdown y ojo porque eso no le importa para nada el del plan del mal porque está capitalizando y haciendo daño bastante fuerte cuidado con el avanzado se mantiene la grosería intenta responder a como de lugar aprovechando la katana aprovechando el momento el espacio ojo porque no hay respuesta esto es perfect si no lo fue claro que si claro que esto es perfect totalmente la ofensiva totalmente el podrido totalmente la bestialidad de new face yashiro haciendo de las suyas y ojo porque aparece el tiro canónico en este momento la sacerdotisa va a intentar lidiar ahora con el de endemoniado con el amante de orochi intenta hacer de las suyas de momento el castigo cuidado porque buscamos el jump city excelente la entrada el cross up no se genera pero ojo porque poco a poco las animaciones avanzando me queréis como si intenta responder boico pero ojo porque el ritmo anda calientito bastante bastante calientito y vamos por el abrazo tenebroso la chisuro está esquinada pobrecita se está enfrentando a un yashiro tremendo y no es cualquier yashiro es el yashiro de rino el cual tiene una barra lista para ser gastada tratando de poner un poco de espacio entre él y boico con estos back dashes y espera espera el hombrazo resulta a favor de rino la mandamos para arriba uno dos tres ya le diste una ya le diste dos y tu tiempo se acabó perfecto perfecto vámonos 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 entonces directamente ya el siguiente round vámonos porque aparece de momento la chilena y el podrio de rino parece que rino después del enfrentamiento que tuvo en match el pasado parece que se enojó y definitivamente ya no hay ningún tipo de reparo no hay ningún tipo de contención se ha ido completamente a la ofensiva en los últimos match y ha tenido completamente y concretamente la ventaja me queréis y si ojo porque voy que quiere ponerle punto final a esto excelente con la entrada hay follow up excelente el mixup con la lata ve nada más se levanta correctamente buscamos la ofensiva el intercambio de golpe no le conviene de nueva cuenta cuidado con el doble contra el bonito con el throw la patadita grosita del jory bien que se la sabe el buen rino cuidado el avanzado saliendo de problemas evitando problemas también cuidado con el war cancel la manera de bote nubo antiaéreo por parte ya de isla se nos levanta con el reversal me parece que es todo bestial brutal no responde de manera correcta el buen boico el rino no perdona no perdona para nada mi queridísimo rino y con ello con ello está tomando ya el enfrentamiento número uno en contra del de tlr vamos a avanzar de momento a selección de miembros obviamente a sacar a los otros elegidos mi queridísimo como tú dijiste rino no perdona no es como el verdadero amor el verdadero amor perdona no abandona no revienta como pompas de jabón terrible referencia musical pero oye oye tenía que hacerlo tenía que hacerlo homie y si no entendieron la referencia que envidia que envidia homie cambio prácticamente de 180 grados por parte del buen boico trayendo aquí al equipo de las waifus enfrentándose al equipo de los josbandos es nada más y nada menos que mai shermie y whip representando a boico y está sonando una alarma de un carro de los vecinos espero que esté bien ese carro de los vecinos homie perfecto perfecto pura pelea de pecho ancho en toda la extensión de la palabra de todos lados puro pecho ancho vámonos directamente vámonos directamente al enfrentamiento ya número 2 vemos obviamente al mismísimo reino tomar la ventaja boico decidió traer en ese instante ya como bien mencionas a la tercia de waifus aparece de momento ya la kunoichi aparece de momento ya la mismísima shira no y mai vamos a ver si puede sobrellevar de momento lo que hicimos allá por parte del mismísimo reino cuidado con la entrada tenemos el 1-2 intenta salir a como de lugar bonito el jump CD lo ponemos contra las cuerdas ojo con la entrada excelente simplemente alcanza a despegar completamente la kunoichi no hay cross up pero mantiene la presión intentamos adivinar ahí me la termina castigando de buena manera hay que quemar la barra sin ningún tipo de reparo me la pone contra las cuerdas le toca adivinar le toca respetar uy 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 de inmediato el lugar cancel no queremos ningún tipo de problema mi queridísimo sí uy el antiaéreo para evitar la movilidad aérea ya por parte de boico ha sido una mejor respuesta a lo que nos mostró en el match pasado pero ojo porque el reino como ya mencionábamos no perdón anda calientito anda violento el desgraciado bastante bastante violento homie él tiene ganas de llegar al top 8 que digo al top 8 a la gran final no le importa quien esté en su camino él es un monstruo de la destrucción antiaéreo en contra de la shermie vamos a ver si esta shermie nos regala por lo menos un abrazo tenebroso en contra de su compañero de equipo los que en algún momento fueron los New Face Team que se están enfrentando ahora y parece que Rino sigue molesto homie nada más nada menos que un toque es todo lo que necesita para mandar a dormir a la shermie cosa complicada para el buen boico solo un último personaje para tratar de plantarle cara al poderío de Rino y su yashiro será que la wii puede ponerle un estado quieto a este toro desenfrenado homie estaremos a punto de averiguar vamos a ver si de momento puede hacer de las suyas la mismísima wii la de los sicari warriors mientras tanto bonito con el tro vamos a buscar el cross up excelente bien con los bloqueos la entrada es correcta ya por parte del mismísimo Rino directamente el guard cance la manada de bote no queremos que demás aquí la movilidad fuerte de wii va a ser cuestión para poner a dudar a Rino la tigua no es chiquitita claro que si todo al final el follow up písame en última instancia fuegos artificiales quemando los recursos y la persecución es correcta bonito nada más el overhead simplemente el toque para que caiga en este momento el new face yashiro perteneciente al del clan del mal se nos va a ir a descansar se nos va a ir a mimir y va a aparecer en este momento el patrón de la mismísima wii el de los sicari warriors el jefe de jefes el todo poderoso caiver vamos a ver si puede confirmar de momento excelente con la entrada quema de recursos aplicamos la chupedita nomás para intentar robar lo que ya está lleno excelente con el reversal al ver nada más se levanta y buscamos de momento ya la entrada como de lugar cuidado con el overhead latigame chiquitito quémale las barras mi queridísimo boico no alcanza a lograrlo no lo decide hacer así pero aún así el daño es constante de nueva cuenta de la grosería no responde el rino no responde intenta de manera de manera continua mi queridísimo sic ojo que se ponen fe las cosas de momento ya 20% de la salud boico está vivo intenta como de lugar cuidado con la ex moon slashes en la carga directamente en la cara cuidado con el confiar busca la presión a como de lugar Ay, 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 se pone feo el asunto Ahontado y tibak Simplemente intentando bajar Como dé lugar los recursos, cuidado porque los segundos Se le están acabando, a Boico Necesita como dé lugar triunfar Necesita como dé lugar los segundos Para recuperar salud, cuidado con la Moonslasher, mi estimado Ziggs, se queda en un pincel Veamos quien lo toma Pero ojo porque ya el peligro está para Boico Intentaba la grosería, queda muy lejos Cuidado con el Ziggs, excelente Y es Moonslasher Para bajar de los cielos A Weep y para darle El enfrentamiento número 2 a Rino Dark Angel en contra De Boico en este Losers Round One Dos jugadores Entran, pero solo Uno podrá avanzar A la siguiente parte Del Top 8 Y se viene aquí La chica Exponente de El Poderío de El Sumo Homies Asimismo De momento De momento Hinako Hinako La que en algún momento Desfiló como participante Obviamente miembro de las Women's Pirates Aparece en este momento Para enfrentarse directamente Al mismísimo Shunen Y ojo porque el manota Se inicia bastante fuerte Cuidado con la entrada Cuidado La apertura es totalmente correcta Estamos jugando Yul Tigir en este momento Ve nada más Que chulada Es arriba Es izquierda Es abajo No hay oportunidad De responder Para Hinako Para como tú mencionas O como bien mencionas El amante del sumo Termina cayendo La última recién llegada A este bonito King of Fighters Número 15 Y aparece de momento La sacerdotisa Aparece Hechizuru Mi estimado Aparece Hechizuru Un personaje bastante popular Entre varios equipos De nuestros competidores Tratando de escapar De las garras Literales del buen Shunen Juego de la distancia Juego de la paciencia Por parte de ambos Una entrada Es todo lo que necesita El buen Boyko Con esas dos barras Pero La entrada Se le presenta Al buen Dark Angel Muy buena defensa Por parte de Boyko Pero Dark Angel A Dark Angel No le importa Le estoy diciendo a Boyko Hay más mix-ups De donde vino ese Con No, no, no Ay, ya, ya, ya Ay, mi queridísimo Mi queridísimo Zik Tenemos obviamente Ya el poderío El poderío De él Manotas Impactando correctamente Y mandando descansar Allá Yachizuru Aparece Jaomaru Aparece Jaomaru En última instancia Para Intentar Acommodar el lugar Mantener estable Mantener activo Al buen Boyko Vamos a ver si lo consigo Bonito el Jumpin Bonito el Jumpin Es correcta La avanzada Ve nada más Ve nada más El castigo es hermoso El castigo es correcto Invirtiendo los recursos necesarios Porque levantamos ahí la mano A manera de reversal Bonito el Jump CD Y buscamos ahí Confirmación con el Shared Strike De nueva cuenta el CD Para ponerlo contra las cuerdas De nueva cuenta Ya son tres El castigo es constante El castigo es certero Buscamos la grosería Es arriba Ve nada más No puede bloquear Me le va a aplicar De momento la obscena Mi queridísimo Sí, claro que sí Dark Angel Tomando el OCD Tomando directamente Ya el primer enfrentamiento En contra de Boyko Y este K-Dash Ni siquiera Pues pudo asombrar la cabeza Ahí para tratar de De ayudar a su equipo Este Shunei Se puso la mochila Y dijo No se preocupen amiguitos No se preocupen Para esto tengo estas Los manos fantasmagóricas gigantes Para carrearlos No para carrearlos Pero Ahora la verdadera pregunta Es ¿Qué podrá hacer Boyko, homie? Lo vimos un poco perdido En este primer enfrentamiento En contra de Dark Angel Entonces Pues La cosa se ve complicada Hay que recordar Que esto es Matar o morir Para el buen Boyko Porque si pierde Pues se nos va a estar Riendo del torneo El buen Boyko Dos jugadores Estarán viendo Al abismo, homie ¿Cuál de ellos Deberá soportarle la mirada? En cualquier momento Lo averiguaremos Y se viene La Blue Mary Para tratar de ayudar Al buen Boyko Y La poderosísima chilena Estamos hablando de Isla Del lado de Boyko, homie Perfecto, perfecto Boyko de nueva cuenta Trayendo unos cuantos personajes A esta mezcla A este Mis Mísimo Enfrentamiento Mi queridísimo Zik Vamos a continuar Y vamos a arrancar En cualquier instante Parece que ya estamos Completamente listos Simplemente sorteamos La pantalla de carga Y en este instante El primer Enfrentense Perdón, el primer round Ya del segundo Enfrentamiento Estamos completamente Listos Y ojo porque Dark Angel Sabe que trae ventaja Sabe que trae momentum Sabe que trae poder Quiere mantenerse a como de lugar En etapa de top 8 Aunque sea por la Zona de losers Mientras tanto Cuidado con la ofensiva De momento Boyko intenta entrar Con la marea azul Con la gente Excelente Con la entrada Con la orienda De Fatal Fury Castigando correctamente Tronando ligeramente También los brazos Mi queridísimo Zik Nada más El confirme es correcto Tiramos la barrida Ahora la persecución Se da en favor de Boyko El manota de momento Tirando la barra Manera de reversal Termina capitalizando Bien con el techeo Quítame las manos Encima Buscamos el air to air De momento Ligera ventaja En cuanto a recursos Para Boyko Vamos a soltar Ahí el chicharrín Conexión correcta El combo es correcto El combo es letal Y el que le dio Tantos problemas El que hizo la grosería Al buen Boyko En este momento Está fuera de combate Es que ahí La Blue Mary Trae su Su este Su paquetito De chicles De broma Los que también De anden En las ferias Es que tal Que te preguntaban Grandes Grandes Este Chicles de broma Pero Homie Vamos a ver ahora Que podrá hacer El buen K-Dash K-Dash Ya le he dicho varias veces Uno de mis personajes Favoritos Pero La marea Como bien Te refieres a ella Le está dando Problemas Al de los lentes De sol Al personaje más cool De toda la franquicia No lo dejamos Ni meter las manos No es suficiente Blue Mary Está un toque De eliminar Que nos agregamos Leído como bandido Ese DP Lo vio venir A leguas Homie A leguas Chulada Chulada Por parte del buen Boyco Simplemente Posición No se para evadir Concretamente El DP Chulada Chulada Totalmente Totalmente Todo de acuerdo Al plan Para el buen Boyco Y ojo Porque aparece La chilena Pertineciente A Dark Angel Hablamos anteriormente De Isla Y Amanda De momento Se genera el perfect Se genera ya El fin De Blue Mary Pero yéndose De una manera Totalmente correcta Tomando Tomando Dos personajes Bastante pesados De Dark Angel Tiene que en este momento Hinako A buscar el relevo A buscar Obviamente La continuidad A buscar Sellar ya el match Para empatar las cosas Y obviamente Irnos al tercer enfrentamiento Mientras tanto Excelente con el CD Vamos a poner contra las colas Ahí la ofensiva de Hinako Excelente con la entrada De nada más Follow up completito De quema de recursos No, buscamos el mixo Persecución ¿A dónde va Chiquitita? ¿A dónde va la güera En este momento? Pelírosa Confirmación Follow up Cae Claro que sí Ni chance Perfecto Por parte de Dark Angel Haciendo la grosera Literalmente Yendo desde abajo Y empatando las cosas Igualdad de condiciones En todo sentido Solamente las barras Le pertenecen En cuanto a cantidad A Boico Ouch Aquí Cambios de lados Cochinotes Hay que gastar Hay que aprovechar La entrada Comi Mira nada más El daño Tan catastrófico Que le acabamos De adjudicar Al buen Boico Boico tratando De hacer lo mismo En contra de Dark Angel En especial Si consideramos Que tiene 5 barras Y el Quick Mode En cualquier momento Podría ser utilizado Homie Gastamos una barra Pero es suficiente Claro que sí Homie Dark Angel 2 a 0 En contra de Boico Excelente 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 Impresionante La avanzada Estamos concretamente Listos para lanzarnos Al siguiente enfrentamiento Esta vez No estamos En territorio Ya bandita querida De losers Estamos en la zona De winners Igual jugamos Al primero a dos Igual jugamos Al mejor de tres Que básicamente Es lo mismo Bandita querida Así que vámonos Directamente ya Al enfrentamiento Número uno Tenemos de nueva cuenta Presente en el stream Presente en la arena De Just Frame Tanto al buen Dogor Como al buen Enrino El Darken Rumble El de TG En contra del Clan del Mal Y ojo porque hemos visto Al Rhyno bastante calentito Bastante violento Bastante agresivo Vamos a ver si mantiene Obviamente el momentum Y la tranquilidad En este instante Moviendo Orochi Yashiro Directamente a la punta Buscando Buscando darle problemas A Yuri Sakazaki A la obviamente Originaria de Art of Fighting De momento Cuidado con el proyectil El Dogor intentando Sortear la iniciativa Intentando sortear la ofensiva Cuidado con la entrada Hay recursos Claro que si Le va a quemar la barra Sin ningún tipo de reparo Sin ningún tipo de miedo Mi estimado Zigg Le la vamos a mandar a volar Vamos a reclamar Directamente Ya la participación De Yuri Sakazaki Y aparece Rock Howard Aparece Rock Howard El joven protagonista De Garou Se va a estar enfrentando Al Yashiro Al Yashiro poseído Homie Luego de la paciencia Tremendo antiaéreo Con el abrazo Tenebroso Diciéndole Más vale pájaro En mano Ok Otra vez Vamos con el Command Grab De esto se trata El Yashiro Homie Lo está persiguiendo Como el SAT A mí Al final de cada mes No estoy muy familiarizado Con la manera de pagar Mis impuestos Homie Lo admito Pero siempre los pago Cuidado de momento Con la iniciativa Vemos obviamente El peligro ya Para el buen Dogor Perdiendo gran cantidad De salud Perteneciente A Rock Howard Mi queridísimo Zigg Uy Aplicamos la grosera Ve nada más No alcanza No alcanza a conectar Termina cayendo en saco Rock Todo se termina Yendo directamente Las barras Pertenecientes Al Dogor Se queda sin recursos Y ojo Porque el Rino Anda totalmente calentito Cuidado con el War Cancel Dándose un poquito de espacio No quiere la presión De Rino Excelente Con la entrada Me parece que es suficiente Le vamos a mostrar las alas El avanzado Directamente en la cara No tiene ningún tipo de reparo En quemárselo Al Rino Con ello Orochi Yashiro Termina yendo hasta descansar Termina cayendo Fuera de combate Y obviamente Aparece Aparece la versión De New Face El de New Face Team En este momento Queriendo enfrentar Al oriundo del Team Garou Intentando responder Cuidando con los proyectiles Cuidando con los repuques Buscando la oportunidad De momento Un par de barras Aunque la verdad No son necesarias Para mandarlo a descansar Solamente consta De una buena entrada Y el Rino Estaría ya poniéndole Punto final A la estadía De El Rock En este primer enfrentamiento Recuerden Winner Semifinal Nos jugamos el boleto A la Winner Final Bandita querida Bandita hermosa Cuidado con el Jumping Bien con el bloqueo Quítame las manos de encima De momento nada para nadie El avanzado Contra avanzado Ligera ventaja De momento Para el Dogor Buscamos el avanzado Cuidado porque picó botón Hay que evitar picarle Picarle directamente Al avanzado Mi queridísimo Sig de momento Simplemente un pizelito Mantiene activo a Dogor Y ojo porque los segundos corren Ya son ventajas Ahí con los segundos Ahí está el toque Cae de rodillas Drogo Howard Vámonos al siguiente round Sig Vámonos al siguiente round Homie Vámonos Vámonos Y se va a tratar Nada más Sin nada menos Que de Iori Una vez más El match canónico Entre Iori Y el poderosísimo Yashiro Que era el guitarrista ¿No? De la banda Sí ¿No? Creo Ya me hiciste dudar amigo Ya me hiciste dudar Cuidado Creo que esta Shermie Era teclado Bueno Eso no importa En este momento Lo que importa Es que Rino Está esquinado Y se está enfrentando A un Iori Que viene Pues bastante cargado Quizá no traiga Todos los recursos Pero trae Dos barritas Que bien Podrían ayudarle A su causa Gastamos parte de una En cualquier momento Gastaremos la otra Vamos a ver Que podrá hacer ahora El Yashiro Una entrada Y se le presenta La entrada Pero no es concreta No capitaliza Homie Throw Y a mi mir Voy a investigar Que era lo que tocaba Este Yashiro Porque ya no me acuerdo Me gana porque Me agarra Me agarra Me agarra siempre En otra En otra onda Mi queridísimo Así que Vámonos directamente Al siguiente Al siguiente En round De este enfrentamiento Donde Iori Yagami se va a enfrentar Directamente a Heider Vamos a ver Vamos a ver Ojo porque Rino Andas totalmente cargado En barra Cinco barras De su lado Pero ya vemos Al Dogor Ya vemos al Dogor Y trae muy buen nivel Con el Yoris Trae una excelente Iniciativa con el Trae obviamente Los combos Totalmente en mano Y cuidado Ve nada más Generando Y el daño Claro que si Le vamos a quemar Un poquito más Vamos a ver Que decide El follow up Devastador Con todo Yotigi Le ponemos la cremita Un pincel Nada más Se lo va a robar De nueva cuenta Agárrenlo Agárrenmelo Que ratero Se queda con un pincel De momento el Rino Entrado directamente El Climax Le vamos a sacar Directamente el corazón Le vamos a sacar Directamente el poderío No es suficiente Pero bien la lectura Cuidado con la entrada Buscamos Shower Strike Se mantiene sereno De momento el Dogor Simplemente tira El primero de la reca Mi estimado Si con ello Cae El Rino En este enfrentamiento Número uno El Dogor Lo vuelve a hacer El Dogor De nueva cuenta Está robando Matches Y en este instante Tomando ya El primer enfrentamiento De la winner Semifinal Es guitarrista Ya vi Ya investigué Guitarrista y vocalista Ahí para Para cuando quieran Impresionar Sus amistades O alguna chica O lo que quieran Así de Sí ¿Sabías que Yashiro es el Guitarrista De la banda De Cis? Espero que algún día Puedan utilizar Este dato Porque Me tomé El tiempo De buscarlo Pero El tiempo El que se está tomando El buen Dogor Evidentemente No tiene muchas ganas De irle a jugar Ahí se va Solamente Está jugando El juego De la paciencia Homie Y pues parece Que no le está funcionando Tanto en este segundo Enfrentamiento En contra de Rino Que se vengan Los agarres Que se vengan Los manotazos No es suficiente Pero La Yuri Ya se ve bastante Mayugada Y es Todo lo que necesitamos Para Para vivir A la Yuri De Dogor Excelente Excelente Obviamente Recobrando Ya del Del pasado Enfrentamiento Rino Tomando De muy buena manera Ahí la iniciativa En contra de Yuri Sakasaki Continuamos Obviamente Ya con el Segundo En round En este momento Cuidado con el avanzado Lo tiramos sin reparo Directamente En la cara No hay recursos Para Orochi Yashiro Pero Sabemos que no le importa Para nada el Rino Junta la barra De manera casi casi inmediata Y mete buen daño De momento Obviamente La presión del Dogor Se está haciendo notar 60-70% Ya de la salud ¡Oye! Andas picando Botón chiquitito Te toca el avanzado Le quemamos la barra La sangre arde No es suficiente Contra la chilena Y ojo Porque le va a tocar De momento el castigo Vamos a ver Si hay inversión Buscamos de momento La entrada excelente Ya por parte del buen Rino Le quemamos una Le quemamos dos Que si le va a ser una Va a ser una sencillita Vamos a mantenerlo tranquilo De momento El daño no es suficiente Va a buscar el Mixup Un toque más Cuidado con el avanzado En la cara Simplemente el toque adicional Ahora por parte Del buen Dogor Con ello termina cayendo Ya el buen Yashiro Hablando de la versión Orochi Porque de pie Continúa la versión De New Face Team Vamos a ver Que podrá hacer aquí El guitarrista Ya 100% confirmado En contra De Rock Dos barras Para ambos Competidos Un brazo Entramos Pero se queda solamente En un golpe En el estómago Cantidades de vidas Sumamente Disparejas Homie Pero En cualquier momento Esta brecha de vida Podría cerrarse En cualquier momento La ventaja Podría desvanecer Pero No sucede así La maldición Del comentarista Viene a arruinarle La fiesta A Dogor Homie Uy 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 Ve nada más Mi queridísimo Sig De momento De momento El Dogor Se queda con el Yoris Pero ojo Porque esto no indica nada Esto no indica nada Sabemos lo peligroso Que es el Dogor Ya nos lo da Ya nos lo ha mostrado En enfrentamientos pasados Vamos a ver si esta vez El Rino puede ponerle un alto Y empatar las cosas Pero ojo Porque levantamos la pierna Bonito el gancho Arriesgado Pero no funciona Cuidamos el avanzado Cinco barras Ese toque Activación del Queen Mode No hay follow up Directamente No hay confirmación Con el daño No le quemamos De momento los recursos Se nos va el Queen Mode Ya para el buen Dogor Excelente Con el gancho De nueva cuenta Intentamos responder Ahí está el toque No puede quemar Los recursos De momento El Rino Se reposiciona El Dogor Hacia atrás Sin ningún tipo de reparo Sabe que es peligroso Andaba cargado Se le van las barras Bonito el run and throw Cuidado con el avanzado Sencillito Buscamos el un par de toques Ya para mandarle a descansar Hay que ponerle El OTG Hay que ponerle Obviamente La cerecita Al pastel Mi queridísimo Como si de momento Se nos va a mimir El buen Yashiro En su versión No fue Steam Aparece Heiden Y ojo porque Tres barras de cada lado Pero el Dogor El Dogor anda pesado El Dogor viene pesado El Dogor viene molesto Ya hemos visto Regresar al Dogor De situaciones Más complicadas Que esta Entonces La victoria Es más que probable Para el Dogor Pero lo mismo Podemos decir Para el buen Rino Rino con una defensa Tremenda Intentando entrar por arriba Pero también Muy buena la defensa Del lado del Dogor Siento que La defensa En cualquier juego De peleas Es uno de los Aspectos más complicados De ir este Afilando De ir mejorando Pero Rino se ha mantenido Tranquilo Se ha mantenido sereno Y ya está prácticamente A un confirm De llevarse Este enfrentamiento Número 2 En contra Del poderosísimo Chico de Arcade Rumble No pasa nada Le intentamos abrir Por abajo Pero Rino Con unos Crouching Guards Bastante Bastante buenos Uy Uy Espera El bait Uy Creí que si le había dado Tiempo Al buen Rino De echarse Para atrás Pero Le sale El tiro Por la culata Dogor Diciéndole Para juegos De la paciencia Estoy yo Todo listo Todo listo Recuerden Vamos a jugar a dos Nos jugamos Nos jugamos Obviamente La estadía En Winner Final Mi queridísimo Zig Arráncate Porque tu mono Ha llegado Mi mono Ha llegado Y me acabo de dar cuenta Que probablemente Yamazaki Y el buen Y el buen Goenitz Van al mismo Lugar Hacerse El corte De pelo Porque traen Dos estilos Similares El decolorado De arriba Y negro De los lados Muy modernos Muy modernos Los Villanos Del Team Pero Homie Ninguno De los dos Competidores Ha logrado Encontrar Una entrada Concreta Algo Substancial Una vez más Parece que estamos Viendo Un round Que se nos va a ir Con base a puro Daño Hormiga Con base a puro Paukeo Shatterstrike Le va a doler La espalda Ahí al pobre Yamazaki Pero vamos Por un throw Del lado De Lokov Patadón Que bonito Pisotón Vamos a gastar Homie Le salpicamos Las tripas Al pobre De Goenix Excelente Directamente Con el veneno Aprovechando Ve nada más Písame Yamazaki Activando Directamente El OTG Cuidado Porque el parecito Se queda un poquito Atrás Busca la entrada Busca la grosería Busca de nuevo Conectar A como de lugar Uyuyuy Continúa la presión Ya por parte De Juliantla Intenta Y logra escapar Directamente El buen Lokov El del clan De mal Se pela Directamente De la esquina 13 segundos Un número No tan mágico Mi queridísimo Seek Pero le va a dar Ahí ligera recuperación De salud Al buen Yamazaki Aparece Aparece Otra De Battle Fury Aparece directamente Shiranui Mike Cuidado Con el Shard Strike Obviamente Por el counter Generamos El Wild Bounce Castigo concreto Castigo hermoso No hay recursos No hay barras Para Yamazaki Pero ya tomó Buena cantidad De daño Hablando del 50% Y le va a quemar El veneno Hay OTG Hay Pisotón Claro que sí Todo mientras el veneno Sigue haciendo daño Ve nada más Mi queridísimo Seek Simplemente tiramos el látigo Y está cayendo Mai En este momento Está cayendo Mai Y el maligno Yamazaki Se ríe del placer Y ahora solamente le falta Eliminar Al poderosísimo Ash Crimson Pero No cualquier Ash Crimson Homie Un Ash Crimson Que trae Prácticamente todos los recursos Todos los libros En la mochila Listos para ser utilizados El si vino a la escuela Preparado Homie Y hasta le sobró espacio En esa mochila Porque ahí pues todavía Traía recursos para gastar Pero que se venga El duelo de los Pretty Boys El duelo de los niños bonitos Benny Maru En contra de Ash Crimson Homie Excelente Excelente Porque se aparece Como bien mencionas Benny Maru Ve nada más Excelente Con la entrada Con la conexión Totalmente correcta Ash Crimson Contra las cuerdas Bonito directamente El suero No hay confirmación No reventamos directamente Las barras Seguramente tiene que medirlas Ahí está el baño Ahí está la barra Locof No perdona Con sus tres güeros El Benny termina cerrando Ya el enfrentamiento Número uno Y hay peligro para Julián Tomisic Entendí Ahí está el baño En lugar de ahí está el baño Yo así de Ok Ok Es una manera de decirlo Pero Ya Dije no El baño Oh El daño Ya entendí Ya entendí Pero homie Pues ahí el Yamazaki Ahora sí lo vimos Este Haciendo de las suyas Entonces Será que podrá Yamazaki Repetir la hazaña O Será que Julián Pues se vuelve a sacar Otro combo video Con el poderosísimo Ash No lo sé Homil No lo sé Vámonos Locof Julián La Enfrentamiento Número dos Primer golpe Se lo va a estar llevando Julián La Buenos antiaéreos Por parte de Locof No le ha permitido Hacer entradas Por el aire Al poderosísimo Goenitz Al maestro Del viento Vamos por el throw Intentando abrirlo por abajo Pero no nos vamos No lo vamos a permitir Es lo que está diciendo Yamazaki Otro throw Por parte De Julián Tla En contra De el mafioso En contra del Yakuza Y mira nada más Homie Las cantidades de vida Tan disparejas Es suficiente Por supuesto Que sí Homie Goenitz Está despierto Y está furioso Así es Así es Así que Mi queridísimo Zik En este momento El padrecito Haciendo un excelente trabajo Obviamente ya del lado De Julián De momento De momento Tomando una excelente Necesitiva Cuidado con la entrada Porque obviamente Ya vimos al Beni Sabemos que es peligroso Esta vez no brilló Yamazaki Pero estoy seguro Que el Beni Puede brillar de buena forma Y cuidado con el confín Porque ojo Que Julián No se quiere quedar atrás Bonito con el air throw Tocando Poniéndolo directamente En el suelo Viene aquí el fuego De poder Cuidado con el Cocú de Ská Se termina sentando En el pastel Hay que tenerle respeto A los torbellinos Hay que tenerle respeto A los tornados Cuidado porque el Shared Strike No alcanza a salir Definitivamente La presión de Locov Se deja sentir Cuidado con el gancho En la cara No hay muchos recursos Mi estimado Zik Alcanzamos a juntar La barra Y la quema De muy buena manera El buen Julián Pero Que podrá hacer ahora El Beni Maru Y parece que no va a poder Hacer mucho Solamente tiene que tratar De eliminar al Goenitz Y lo logra Homie Pero A que costo Ese Beni Maru Se ve bastante Mayugado Y se va a estar enfrentando A una Mai Que viene fresca Fresca como lechuga La guapísima May Y el tipo de la paciencia Por parte de ambos competidores El que tiene que poner Ese propositivo Es el Beni Maru Del buen Locov Porque hay una desventaja Tremenda de vida Wifeo importantísimo Del lado de Julián La Locov aprovecha La situación Aprovecha la apertura Vamos por Los lows Una vez más Poniendo una cantidad De daño Apabullante A May Uy Ahora de pronto Homie Tenemos un juego Muy 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 igualado Homie Si es así Es bastante Bastante igualado Aunque simplemente Con la patada fuerte Simplemente en estado De neutral Termina capitalizando Y termina cayendo Shiranui Mai Miquelidísimo Ojo porque Tres barras Del lado de Ash Obviamente No requiere tantas Para mandar A enfriar a Beni Maru Así es que Vamos a ver a Julián Tras de lo más hermético Para conservar Los recursos necesarios Y pensar Ya en Giz Howard De momento De momento Vamos a ver Si el buen Locov intenta Responder O puede lograr Cuidado con la barra Simplemente se reposiciona Uy 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 Me le envía un beso Pero se queda Bastante vulnerable No hay castigo Por parte de Locov Ojo con los recursos Bonito el reversal Bien con la entrada Ojo porque poco a poco Los recursos van creciendo Para Julián Se va a quedar Con cuatro barras Va a llegar Giz con dos En este instante Suare suare Claro que los trae Confirmación correcta Una barra todavía Ahí en la mochilita Vamos a ver Se la va a quemar En este instante Quemamos una adicional Ve nada más Esto no se acaba El daño es bestial Lo va a quemar Mi estimado Así que esto es todo ¡Agaras! ¡Auch! Ahí Julián Haciendo de las suyas Con Ash Crimson Pero Homie Nos queda todavía Un enfrentamiento más ¿Será Que este Julián Todavía tiene combustible En el tanque? ¿O será que se gastó Todo Lo que tenía Toda la energía Que le quedaba En este último Enfrentamiento En este último combo Parece que vamos a tener Un cambio de orden Por parte de Lokov Pero ¿Cómo quedará El nuevo orden Homie? Giz en primer lugar Yamasaki en segundo Y Benimaru Hasta el último Homie Perfecto Perfecto Continuamos Miquel y su músico Ya en el tercer Enfrentamiento El definitorio El definitorio Hablando Obviamente De la estadía En zona De Winners Veamos Veamos Quien estará avanzando Eventualmente Mi queridísimo Si Quien estará Obviamente cayendo Al bracket inferior Gran match Nos ha regalado Tanto Lokov Como Juliantla Así es que Estamos concreta Y completamente Listos Para el primer match Esta vez Como bien mencionas Giz Howard Está tomando Ya la punta Benimaru Será el ancla Del equipo Comandado Por Lokov Y vamos a ver Porque parece que De momento De momento Las acciones Parece que benefician Directamente Vamos a ver Si el match Está un poquito Más cómodo Para enfrentar Ahí Al padrecito Duelo de jefes Duelo de jefes Y ojo Porque de inmediato Ahí el intercambio De golpes Está la entrada La grosera Le vamos a quemar Directamente la barrita Sin ningún tipo De problema Veinte por ciento Ya de salud Queda remanente Para el buen Juliantla Cuidado con el diez Uy 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 Cucu de ska Bonito el antiaéreo Simplemente lo repuquen Lo repuquen Resuenan en este instante Tiramos la patada Baja Goenitz Está fuera de combate Y Juliantla Se queda Sin el padrecito Así de Ay mis piernas Mi pierna Pero Que podrá ser ahora Giz En contra de esta Ahí Aquí Ambos Competidores Ambos personajes Que vienen De la furia fatal Que mal suena En español Furia fatal Fatal Fury En inglés suena bien Pero como que en español No sé No tiene la misma sensación Pero homie Ah no espérate Me confundí No es cierto Esta Mai es de Art of Fighting ¿Verdad? Mai es de Fatal Fury ¿De Fatal Fury? Ah si es cierto Si me estaba ahí confundiendo Estuvo bien Luego me corregí Y estuve mal Y luego otra vez Estuve bien Así es Yo solito soy Mi propio enemigo Pero homie Super cancel No es suficiente Pero Recogiendo La del suelo Le dice A dormir Aquí está tu cama Y ya Es tarde Homie Perfecto Perfecto De momento Lockoff Tiene un excelente run Con Giz Y sabemos lo peligroso Que es Ash Crimson Sabemos perfectamente Lo peligroso Que es Ash Crimson Eso si requiere Requiere los recursos Requiere la barra Necesita obviamente De muchísimas cosas Para obviamente Ver esos Hermosos combo videos Vamos a ver si puede Hacer de las suyas De momento Lockoff Está en una posición Inmejorable Tres personajes De su lado Cuidado con el Shirt Strike Eso va a doler Vamos a tener Con Phil Completamente Bello Uy Yo hizo Ajo Ojo Le da chance De momento Pero esta vez No lo consigue Esta vez Si se va un poquito Más a la ofensiva El del gran del mal Cuidado con el Shirt Strike Termina cayendo En saco roto Último Recursos disponibles Ve nada más El daño Ya claro que si Vamos Uf El OCB Homie El OCB Por parte del mafioso Del mal Enfrentándose Al Ash Crimson Que vaya que le metió Un gran susto Al gran Lockoff Estamos completa Y concretamente listos Para lanzarnos Al enfrentamiento Ya número uno En esta luz Escuartes Rino y Kane Se van a enfrentar De nueva cuenta Ojo Ojo Porque tenemos Un rematch Tenemos una revancha Estos dos Se habían enfrentado Donde Rino derrotó Al jugador de esta Así es que Mi queridísimo Zick Arréncate Con el primer enfrentamiento Nada más Aquí para Me imagino Que el comentario De el Pochopas Es para mí No Ya no Ya no Todo el mundo Me dice que Que me parezco Mucho a Luis Gerardo Méndez Entonces Este Sí Ya Y el Pochopas hizo que Perdiera el hilo ¿Estás feliz? Perdí el estilo Diría Busco Pero Uy Shoutouts A Chris Boonbo Que acaba de Depositarle 10 dólares A nuestro Poderosísimo Machirino Si los cuervos Todavía estuvieron En primera división Yo también Le habría depositado De mi bolsillo Homie Excelente Excelente De momento La ofensiva Ya por parte Del poderoso Kukri De momento Plantándole cara Al mismísimo Yashiro A la versión Nufis Team Cuidado con la entrada Ve nada más El poderío Es correcto Es correcto Por parte del raro Por parte del mismísimo Kukri Del causante De SNK Heroines Vámonos en este momento Al siguiente round Porque aparece Hayden Aparece el papá De los pollitos De los Ikari Warriors Para intentar lidiar Con el raro Ya 50% De la salud Del jugador De esta Se fue completamente La basura Así es que el reino Tiene que capitalizar Sí o sí Mientras tanto Mientras tanto Vamos a ver Ahí el juego De neutral Vamos a ver Los proyectiles Vamos a ver La arena Y vamos a ver Obviamente Las cuchillas Ahí está la conexión Follow wall Le aplicamos La chupadita Así es Mi estimado Si que está Fuera de Uy Ojo No Intentaba escapar Intentaba pelarse Pero el proyectil Simplemente lo persigue Ahora sí Que hay fuera de combate Y nos movemos Al siguiente round Que hay Que hay El cucri Pero ya viene La poderosísima La guapísima Ángel Hoy otros 10 dólares Por parte de Chris Bumbu Shoutouts a Chris Bumbu Que ya donó 20 dolarotes Eso quiere decir Que tenemos 30 dólares En nuestro match Rino Homie 30 dólares Para nuestros competidores Y mira nada más El daño apabullante Que está generando Rino En contra De la poderosísima Ángel De la waifu predilecta De King of Fighters Que tiene aquí Ya prácticamente Tres barras listas Para ser utilizadas Una entrada Va a ser explosiva Por parte De la luchadora mexicana Excelente El baile Ve nada más Le vamos a quemar Toda la barra Le vamos a quemar Los recursos El daño es devastador Directamente No se va a levantar Heider Ángela mexicana Poniéndole un baile Directamente Al líder de los Sicari Warriors Vámonos al siguiente round Donde va a aparecer Mi queridísimo Orochi Yashiro Uno bastante Bastante Poderoso Con casi tres barras De su lado Y obviamente Todo el poderío Vamos a ver si lo puede conseguir El mismo Kane De 1999 Le está poniendo un baile Excelente con el castigo Ya tomando el 40% De la salud Cuidado con el avanzado Termina picando botón Le sale caro Confirmación correcta Vamos a ver Si hay que más de recursos Lo dejamos sencillito Me lo va a marear O me lo va a matar Cuidado con los lows Cerca de caer El baile No termina Está mareado Es muerte Directamente Para el Orochi Yashiro Perteneciente a Rino No puede hacer nada más no puede levantar los puños el del clan del mal y con ello el jugador de esta está tomando el enfrentamiento número uno es rarísimo ver este personaje estoneado en king of fighters no es como en street que es algo relativamente común cada vez que pasa en king of fighters y dan un deseo pidan un deseo como y vamos a ver si este rino su deseo es pues eliminar a esa ángel tan tremenda por parte del buen kane 9999 pero parece que a la armada de los yashiros se les está acabando el combustible ya no tienen raciones llevan varios días en el frío porque se nos está quedando atrás este rino homie veamos veamos mi buen sí como bien mencionas digo esta historia ya había pasado hablando hablando de un primer enfrentamiento bastante fuerte por el lado de king nuevamente la respuesta de ritmos habían sido apobullantes vamos a ver si esto se repite o si kane aquí puede cerrar ya el enfrentamiento en contra del del clan del mal y mandarlo mandarlo sacarlo fuera de este josh frame número 2 mientras tanto me voy a decir cuidado con la entrada porque ojo gdr está tomando ya la punta está tomando la iniciativa bonito ahí la entrada excelente el castigo de nada más me lo va a poner ahí contra las cuerdas aplicamos la chupadita le robamos obviamente ya la salud y yo 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 y de momento de momento intenta reventar a como del hogar que en excelente con la arena poniendo un aprietos quítame las manos de encima bonito el techeo nada para nadie de momento los apes han sido correctos para el rino y la musa y slasher termina saliendo fuera de control no termina capitalizando cuidado con el avanzado en la cara porque no quiere ningún tipo de problema reino no está cerrando el enfrentamiento y le está dando la oportunidad a que él le está dando el momento le está dando la chance ojo porque no hay conexión a estar así el toque cae en este momento el q creeper teneciente a king vámonos al siguiente round porque aparece la mvp del match pasado aparece el problema aparece ángel aparece ángel desde las tinieblas desde lo más profundo del infierno viene este demonio para rino estamos hablando nada más y nada menos que de la poderosísima ángel de kane 9999 juego de la paciencia por parte de ambos rindo le tiene miedo a la ángel sabe que una entrada es todo lo que necesita para que comience la licuadora de el mal a la licuadora maligna tratando de poner un poco de distancia y universal shatterstrike esto va a doler joven claro que sí ya le diste una ya le diste 2 en tu tiempo se acabó será otra vez la ángel va a ser de las suyas joven veamos veamos ya recibe bastante daño recibió bastante daño para este rango menos tres vamos a ver si le vuelve cuidado con el shatterstrike de inmediato tres segundos y ya le están quemando todo el poderío al buen rino de inmediato cambian las colas con las opciones cuidado con la ofensiva rino tiene que sellar allá y ángel es peligrosa sabe que es letal sabe que directamente nada me la manda de estar termina fuera de combate y en este instante vámonos al cuarto round aparece llory yagami aparece el llory emo que no lo vimos aparecer en el enfrentamiento pasado pero ya sabemos que el buen que maneja un excelente excelente llory de momento una barra para cada quien cerca de general a dos bonito el trobo arriesgado el gancho pero le funciona para evitar el salto de coa de de rino cuidado con el john cd lo ponemos contra las puertas el 1 2 y 3 o ti y no sencillito que se levante no hay bronca y voy yo 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 y bonito el anterior excelente 1 2 y 3 de nueva cuenta ahora sí y ahora sí le invertimos cuidado con el trobo poco a poco haciéndole daño obviamente ya ya shiro el new face ya más para ya que para acá mi queridísimo sí cuidado con la entrada porque la reca pudo ser castigable de buena manera cuidado con excelente con el storm no es suficiente intenta responder de nueva cuenta la reca se lanza directamente con el salto no puede hacer nada más new face ya shiro y tiene que llegar orochi ya shiro a empatar las cosas ya que no regale un tercer enfrentamiento el yori tiene que clausurar esto para mandar fuera de este torneo a rino vamos a ver si el yori puede clausurarlo como bien mencionas homie de momento este king tratando de mantenerse distancia en especial si consideramos los recursos que tiene rino y gastamos una y gastamos tres homie será será claro que sí homie claro que sí ahí por eso veíamos al que jugarle con miedo yo también habría tenido bastante bastante miedo pero parece que nos vamos a ir a un tercer enfrentamiento el ente impresionante directamente quemándole todas las barras quemándole todos los recursos disponibles se nos va a descansar de momento yori llegamos en este enfrentamiento número 2 desempatan los cartones el rino toma el match consecuente con ello nos tenemos que mover al tercero y definitivo bandita querida al día de veras recuerden que estamos en territorio de losers así es que ya sea kane o ya sea rino ya sea el de esta y el de loa o el de clan del mal el de cmd uno de ellos dos estaría fuera en este instante de este top 6 de este jazkov número 2 y estimados y todo listo todo listo para el tercer enfrentamiento arráncate porque inicia bastante fuerte el mismísimo geyder me diría un amigo ya está el oficial ya está el oficial después de todo este es el único match que importa y él y ese es el último que podrá ser ahora el club y en contra del general estaremos a punto de descubrirlo vamos a quitarle vitalidad vamos a quitarle vida y vamos por un crosso otro grosso cochinote por parte de rino en contra de cucri en contra del que no sale de su casa vamos por el true cuerpo cortado next o yo que sé no recuerdo cómo iba ese comercial que bueno que no somos patrocinados por ninguna este que no se dice cosa para la gripe pero homie que está aquí la ángel del mar perfecto perfecto excelente con el shard strike de manera correcta la luchadora haciendo de las suyas poniéndole un baile correctamente al mismísimo geyder haciendo y obviamente castigando ojo ojo excelente con la chupadita vamos a recuperar un poquito de vitalidad buscamos el costo cuidado con el war cancel de momento nueva cuenta lo vamos a votar no queremos problemas no queremos complicaciones en este instante vemos realmente la avanzada y la ofensiva cuidado con el troo sencillito no podemos añadir un poquito más de daño a la misma ángel pero geyder intentando sobresalir cuidado con la y es mundo es la yo no queriendo problemas excelente simplemente los toques de la luchadora desde el toque desde la tercera cuerda es suficiente para geyder no vamos a tener más de geyder en este enfrentamiento definitorio pero aparece aparece de los new face team aparece aparece el de los new face team aparece el mismísimo yashiro para intentar lidiar con la sabrosa con la mexicana excelente con el castigo hay quema de recursos vamos a ver no es necesario el stop es más que suficiente perfecto a rino peligro para que en obligado con el lloriz a derrotar a doblemente a yashiro que podrá hacer ahora una vez más el lloriz en contra del yashiro un yashiro que viene fresco consigue la entrada con este patadón con este tremenda botota que tiene el yashiro lo abrimos por abajo combo sencillo pero efectivo a donde vas le está diciendo rino a kane no lo deja salir un brazo para regresarlo a la esquina derecha las cosas se ven feas para el yori homi se ven bastante feas bastante feas de momento para el lloriz obligada obligado como de lugar a derrotar en este momento a los dos yashiros y lo echan para atrás el daño ya es totalmente constante 15% de la salud los barran su lado bonito le estamos generando obviamente el daño necesario esto es el fin del tercer enfrentamiento y con ellos del clan del mal el rey no está derrotando al jugador de esta al jugador de loa al buen que no en 1999 le mandamos un saludo al buen negris que nos acaba de dar un poderosísimo rey después de los enfrentamientos los enfrentamientos hay que tuvo en su canal gracias gracias a la bandita que está con nosotros vamos directamente a luces cuártel dark angel en contra de juliant la nos vamos a jugar el todo por el todo nos vamos a jugar en este momento ya la eliminación y ojo porque dark angel teniendo problemas directamente para lidar con el goen y perteneciente a juliant la hemos visto hemos visto ahí el poderío de julianta con su gobierno pero ojo porque lo está siendo totalmente contrarrestado por parte de dark angel confirmación correcta por parte del manotas simplemente levantamos el brazo el castigo es letal el castigo es concreto mi buen sic con ello con ello no tendremos más desgraciadamente de goen pero ojo porque llega shirano y may viene nada más y nada menos que la may como bien mencionas homie vamos por un trote lado de dark angel y dark angel se está sacando los mix of cochinotes los mix of feos como los indestructibles 4 la gran diferencia entre juliant la y dark y entre juliant la y me yo es que pues él no se puede salir del cine él no se puede salir de este round de este no puede escapar del demonio de las manos fantasmagóricas shuney cobra una víctima más esto ya parece no película de acción película de terror homie impresionante de momento él avanzada y ojo porque de nueva cuenta chocan los protagonistas el protagonista de la saga de ash con el de la saga de shuney o la saga del regreso hubo yo yo cuidado con el guard cancel bonito invertimos recursos para salir de los problemas excelente con la entrada y vamos a dar que es bastante cómodo no tienen ningún problema para capitalizar finalmente haciéndole bastante daño directamente a juliant la ojo porque viene el quiz no y me parece que vamos a gastar lo necesario para mandarlo a descansar a mimir le quemamos la barra bonito el súper cáncer todo lo vamos a invertir es ahora y por fin que hay el cine pero viene el poderosísimo key dash que no lo hemos visto brillar tanto por parte de este dark angel me parece que los personajes que más han contribuido a las victorias de dark angel han sido shuney isla pero es quizá la cosa cambie para el buen que y dash homie no lo sé duelo de protagonistas una vez más juliant la con este ash crimson tan devastador tan apabullante bien podría hacerle otro touch of death al poderosísimo dark angel así es así es continuamos continuamos entonces ya directamente con la ofensiva ve nada más bonito el gancho por parte de que hay que curiosamente en este top 8 digo me había tocado en en esta en esta semana larga de kino fighter me había tocado mucho disfrutar de de que hay das pero este 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 top 8 ha sido un poquito este carente de ellos mientras tanto el duelo de nueva cuenta de protagonistas hablando de la saga termina correctamente con el john cd por parte de dark angel tomando tomando ya el primer enfrentamiento en contra de juliant la y ojo porque lo pone directamente mi estimado así que en zona de peligro zona de peligro en la cuerda floja homie 2 2 que digo este juliant la está viendo al abismo a los ojos podrá soportarle la mirada o será que dark angel le dará ese último empujón para deshacerse de su rival juliant la que pues nos ha regalado unos este clips de twitter bastante bonitos bastante sabrosos entonces quién sabe a lo mejor nos regala otro clip de twitter pero de momento de shuney que también ha estado haciendo de las suyas para el buen dark angel ya está aquí una vez más en pantalla con estos grosos con estos mix of cochinos abriendo por abajo al buen goen it's goen it's tratado de escapar del de las manos fantasmagóricas pero dark angel tiene se te sangre joven y cuidado porque como bien mencionas dark angel anda pesado anda violento anda armado el manotas con todo en este momento de nada más la apertura es correcta pero no hay follow up poniendo a dudar concretamente al parecido ojo porque juliant no canta mal a rancheras poco a poco el daño se ha establecido también para el manotas ya al 70 por ciento del daño también le pertenece cuidado con la ofensiva bonito el throw una barra para cada quien intenta responder a como de lugar excelente con los toques no es follow up tampoco no puede concretar el fin del primer round cuidado con el manota se lanza directamente a la ofensiva el coco descabe nada más con el throw cerca de cerrarlo le va a aventar el torbellino a ver qué decide hacer se aleja de momento dark angel cuidado eleva la mano buscando el reversal buscando el salto buscando una sorpresa incluso buscando el chip no es suficiente mi queridísimo sic con ello con ello termina cayendo el mismísimo shuney el mvp de la partida pasada pero porque llega aquí das ya cercano a mandar a descansar al parecito vamos a ver juliant no porque están diciendo bastante enojado pero ojo simplemente se levanta con el gancho y ese que y dash va a estar enterito para el siguiente round vaya que va a estar enterito va a venir referencia en contra de la may ambos con tres barras y el max mode en el bolsillo pero es que la primera entrada concreta es para juliantla dejando esquinado al que y dash pero que y dash rápidamente tratando de ir por el ante aéreo con el gancho pero ahí la hitbox tan tremenda de esta may le dice siéntese un rato los recursos joven y la barra de vida de dark angel se derrite como mayones como mayonesa como mantequilla la mayonesa también se derrite es impresionante de momento ahí el daño haciendo de las vías correctamente juliantla quemando el clima es quemando el daño quemándolo todo de inmediato de inmediato tiene que saltar isla arreglar el cochinero una isla con todos los dulces en la tosibota como bien dirías amigo mío una isla con cinco barras de su lado pero ojo porque el momento me pertene se ayudan a ser excelente con la reversa le vamos a quemar la barra y lo ponemos contra las cuerdas y yo 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 excelente de nueva cuenta reversa libarra te quieres una más quieres aprenderte la confirmación totalmente correcta por parte de dark angel me parece que es todo y de a gratis se lo da no hay necesidad de invertir en más barras mi queridísimo sí ojo porque aparece ash crimson aparece el peligroso aparece de los combo vídeos aparece el francés dos barras de su lado no es letal lo que trae pero si es peligroso bastante bastante peligroso homie un toque podría ser la mitad de la vida desaparecida para el buen dark angel por arriba el traideo isla abriendo por abajo al poderosísimo ash crimson vamos a gastar recursos y parece que sí homie gastando ahí dos movimientos en y ex y es suficiente con este ataque por arriba la defensa no fue la mejor por parte de julian la vámonos directamente al primer enfrentamiento estamos en la jugadora la gran 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 final el perdedor tomará el lugar en la luz ser final mi estimado sic así es que vámonos porque obviamente inicia fuerte loco y lo hemos visto dominar pero ojo ojo porque el dólar a pesar de que ha tenido tropiezos al inicio de las partidas no más llega el jury y todo cambia mi hermano todo cambia todo cambia todo cambia llega la ayuda y todos empiezan a temblar pero todo por todo es quien está temblando en este momento porque el kiss howard acaba de adjudicarle una golpiza tremenda al primer personaje del dólar pero dólar viene furioso viene molesto es el enfrentamiento intrafamiliar porque estamos hablando de rock howard en contra de kiss howard perfecto perfecto obviamente las peleas intrafamiliares de momento el hijo contra el papá peleando por los terrenos peleando por el podrío y ave nada más príncipe o predictivo gritamos confirmamos excelente la entrada ya por parte del buen logro del buen el dog orme nada más haciéndome ella mostrándole a las alas hoy la sangre arde directamente derrotando a su jefe no puede controlar el poder que le fue heredado mi queridísimo sí moldeado por terry bogart y aparece en este momento el güero tirándole de momento a pelo rosado obviamente venimaro apareciendo del lado del buen loco desde el candelman vamos a ver cómo responde el de aquí el rumble tres barras de su lado bonito de traversal capitalizando de buena manera durísimo durísimo le pegamos directamente en la cara sin ningún tipo de reparo sin ningún tipo de miedo y ojo con el confín quemando ya dos barras haciendo meña haciendo daño tomando ya el 85 por ciento de la salud intenta responder a como de lugar el buen el dog orbe nada más la entrada es correcta igual mostrando las alas una barra para cada quien dog o no se deja intimidar dog o no se hace para atrás mi buen sí que está peleando cuidado con el avanzado termina entregando ligeramente al usuario de rock hogar 30 por ciento del lado de loco bonito el trobo la rodilla en la cara cae en este momento el hijo del papá y tiene que llegar el peligroso el héroe el mvp el emo el mismísimo yori yagami el mismísimo yori yagami como mencionas homie no viene solo bien acompañado de dos barras de súper listas para ser gastadas pero el modelo el pretty boy aquí haciéndoles tragos a las garras de el yori maligno del yori edgy unos cuantos los es todo lo que necesitamos para echar a andar esta bolita el juego de la paciencia por parte de ambos uy buen antiaéreo ok corremos y lo aventamos sweep proyectil intentamos entrar por arriba patabón que bonito piso ton homie ok aquí el wake up flash kick del lado de el poderosísimo loco y el dolor se le estaba haciendo agua a la boca para ir a presionar al al mismísimo loco así es así es vemos obviamente el poderío de loco en esta primera instancia le funciona muy bien el orden y de inmediato nos vamos a apuntar la selección de personajes para el dolor tal vez para intentar respirar o mostrar un mejor acomodo de lo que nos ha mostrado hemos visto hemos visto obviamente al buen dogor tomar los enfrentamientos en la última instancia con el yori esta vez loco nulifica completamente ahí el macho el macho de yori vemos a un yori que no puede hacer mucho que no puede sobrellevar el castigo que está planteando loco con benimaru así es que plantea hay un nuevo acomodo aparece rio sakasaki para liderar el equipo el yori se mantiene en la etapa de ancla mi buen sic de momento recuerden que estamos jugando a tres se está jugando primero a tres o el mejor de cinco como ustedes le gusten ver es lo mismo bandita querida hay que ganar tres para estar en la gran gran final loco inicia muy bien y ojo porque en este momento jizz howard se está apareciendo para enfrentarse directamente al protagonista al líder de los arte fighting al líder del arte de la pelea del mucho pelea del arte of fighting pero vamos a ver con mi tengo que admitir que rio es de mis personajes favoritos de ver siento que es un personaje muy explosivo que hemos visto lo todos hemos visto lo que puede hacer este río cuando tiene ahí barras para trabajar y pues en manos de este dogor que mejor combinación de momento ambos tratando de poner un poco de espacio entre ellos pero otra entrada bastante buena para el buen loco antiaéreo y a vivir perfecto perfecto mi estimado sic continuamos de momento con los problemas familiares aparece 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 de nueva cuenta rojo para enfrentar a su jefe para enfrentar a su apá y ojo porque la ofensiva es devastadora y bonito los toques le vamos a mostrar las alas de entrada vemos ahí el dogor el luchar y buscar la ofensiva buscar para darle de momento ahí la entrada a locof tres barras de su lado así es que los recursos están constantes también vamos a ver si puede continuar cuidado con los repuques uy 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 bonito el antiaéreo se lanza con el shard strike termina cayendo el saco roto y ojo porque el dogor está cerca de perder a rock estoy seguro que no le conviene para nada estoy seguro que no quiere quiere mantener a como de lugar la ofensiva intenta responsar intenta como de lugar hacer de las suyas le vamos a aventar la barra de nada más la lectura es correcta el daño es letal no se va a levantar para nada mi queridísimo así que el buen rock perteneciente a dogor y aparece el yori el que ha robado mucho el que ha hecho el milagro pero de momento de momento no ha brillado no ha brillado el buen yoris como bien mencionas este personaje que tantos dividendos le ha pagado al buen togor en este set no lo hemos visto brillar se entrega como enamorado a los brazos de su pareja con ese dpi otro dpi pero este le sale bastante barato porque no hay castigo pero entrando por arriba loco con el ocp mira nada más no se peina excelente excelente mi queridísimo sic de momento loco tomando un control sobre el match sobre la winner final bastante preciso bastante correcto ya dos a cero el match este dogor está en zona de peligro está en zona completamente de peligro está el filo del abismo nos vamos de nueva cuenta pantalla selección de personajes ya va a aparecer en última instancia atena asamilla al lado de rock y obviamente de yori para intentar sobrellevar la presencia de loco un loco al que no le han hecho prácticamente nada en los primeros dos enfrentamientos el orden se mantiene está muy seguro manteniendo allí en la punta este obviamente venimaru en la etapa media y a llamas aquí como el ancla para resguardar la integridad completa del equipo de momento de momento sólo la punta ha cambiado ya vemos a ya vemos obviamente a río ya vemos a yuri estamos viendo en este momento a atena así es que es última oportunidad para el dogor está obligado a puntuar en el marcador mi queridísimo sic si no tendrá que irse un tendré que irse a darse un chapuzón a la zona de ilusiones un chapuzón y vaya que esas aguas están frías e infestadas de pirañas homie esto le está saliendo caro al dogor no es suficiente una vez más intentando ponerle un estate quieto a la ofensiva de loco con ese wake up dp que no le funciona le sale el tiro por la culata al poderosísimo dogor que loco lo está haciendo ver como alguien que acaba de agarrar el juego homie cuidado porque como bien mencionas el poderío de loco se está viendo excelente y lanzándolo directamente contra las cuerdas y toma una gran ventaja intentaba responder el dobor el dark el rombol directamente en etapa de peligro está contra la venada más que a su lado un ser strike in the face hacia la brava se lo que terminamos quemando cuidado con el avanzado bien con el bloqueo por parte de loco simplemente responde simplemente le pone sus apes al morro no me levante la voz chiquitito no me levante la voz desgraciado aparece yori obligado a robar de nueva cuenta obligado a ser el héroe obligado a ser un milagro pero ojo porque gis y obviamente lo que tiene una increíble ventaja sumamente increíble home y pero que podrá hacer ahora dogor quizá un milagro un toque podría hacer que lo confía a los juegos artificiales el momento está empezando a creer será que todo lo que necesitaba por era abrir su tercer ojo y comenzar a creer que él es el elegido joven excelente quemando directamente el climax me lo va a mandar a descansar claro que sí de momento le ponemos un alto allí es hogar pero ojo porque el de la tarea no está completada mi queridísimo sí resta benimaru resta llamas aquí y hay un par de barras para el buen loco ojo porque inicia bastante fuerte cuidado de momento con el reversal se lanza la ofensiva buscamos simplemente la suite cuidado con el puño eléctrico no hay confirmación con la barra pero aún si le paramos el cargo nada más el 1 2 y 3 con todo el otro y y ojo porque el dogor mi estimado sí que está agarrando confianza y hoy 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 termina termina y simplemente quemando el gancho se termina entregando se termina regalando amigo mío 3 a 0 por el lado de locos haciendo un excelente trabajo y avanzando a la gran final y cerrando luego manteniendo más bien el mid a header como seguro mi estimado es y todo listo todo listo arráncate con el primer round jugamos a 2 así es que hay que tener cuidado hay que tener muchísimo cuidado aquí no tenemos tanto margen de error como el que tuvieron los jugadores que estaban del lado de winners pero será que este rino estuvo estudiando al rival será que pudo checar las tapes del buen dark angel ya sabe cómo lidiar con esta presión tan tremenda de shuney parece que sí pero la paciencia es la madre de todas las ciencias hobby y le da frutos al buen dark angel excelente excelente de momento dark angel mandando a descansar concretamente a new face yashiro aparece aparece jayder vamos a ver si puede responder ese momento si ponerle un punto final a la ofensiva de dark angel hablando de mente de shuney de momento de momento vamos a jugar con los proyectiles vamos a jugar con el neutral cuidado con el garda hay que respetar eso se levanta directamente con el reversal elevamos el puño intentamos capitalizar cuidado con el manotas uy ligeros toquen ligeros post no hay entrada correcta por ninguno de los dos simplemente el intercambio de golpes cuidado cuidado obviamente hablando del reversal obviamente los saltos están inhibidos para el buen rino mientras tanto cuidado con la la moon slasher intentaba responder pero ojo porque esto no se acaba mi queridísimo sí intercambios pequeños de lado a lado pero aún así cincuenta por ciento de la salud mínimo para ambos jugadores se ha ido completamente a la basura intenta responder casi casi generando las dos barras ambos players tanto hay del como el buen es shuney ojo porque ahora que se lanza completamente la francia va es el dark angel bonito ahí el toque la activación le quema la barra me lo incinera prácticamente no se levantan de los ikari warriors mi buen sic y tiene que llegar orochi yashiro a arreglar el cochinero pero ojo porque dark angel bastante tranquilo bastante sereno con tres personajes a su cargo gracias a los chicos de joystick mx por el tremendo rey pero que podrá hacer ahora este rino que se le está acabando el combustible en contra del shuney lo vimos comenzar pues bastante preparado para el macho de shuney pero de manera gradual se le ha estado olvidando lo que había estudiado para el examen y hoy en última instancia reino se queda simplemente con un pincel ahí me lo me le dan el topetazo me le dan un manotazo completamente mi buen es y con ello con ello termina cayendo en ese instante el de los orochi el mismísimo yashiro no hay nada más que hacer en este enfrentamiento ya número uno de inmediato rino se lanza a selección de orden no va a tener un cambio no va a tener un regreso sorpresivo de del poderoso ash por así decirlo pero simplemente va a buscar tal vez un mejor acomodo me parece que vio a orochi yashiro en la punta así es así es es el cambio principal es el cambio único que está realizando ahí el buen en rino decide mandar a orochi yashiro directamente a la punta mientras que el de new face va a estar resguardiando el ancla así es que todo listo todo listo hay peligro para el del clan del mal hay peligro para reino mi queridísimo sic arrancate con el raúl número uno raúl número uno ese shuney vaya que le ha estado dando dolores de cabeza a no solamente a reino sino que a todos los rivales que se han tenido que enfrentar a dark angel intentando entrar por abajo pero se queda solamente en un en un rasguño con esos flows buena defensa del lado de rino no hay antiaéreo regresando a rino a la esquina derecha le rompemos la guardia como y esto vaya que está espeluznante para el pobre yashiro representando a rino una entrada más y es suficiente mandamos a dormir al yashiro home y uy 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 impresionante impresionante de momento la ofensiva el baile que está planteando el buen shuney ya tomando la participación de orochi yashiro no hubo mayor cambio no hubo mayor media en cuanto a la ofensiva que está planteando rino vamos a ver si puede capitalizar correctamente con hay ver porque está contra las cuerdas está en zona de peligro está el filo del abismo bonito ve nada más el air dash para conectar poniendo a dudar concretamente ya rino se levanta la mano buscando el reversa lo consigue cuidado con los toques bonito el jump cd conexión correcta directamente el queen mode a ver si alcanza a quemarle la barra lo consigue con todo y la chupadita claro que sí vamos a recuperar un poco de salud ahí directamente del chavo de la nueva sangre y ojo porque se levanta de muy buena manera capitalizando bonito el throw necesita un poco más de daño el buen rino para poder ponerle punto final allá la activación de shuney 32 barras del lado de dark angel y ojo porque se sienta en el pastel me parece que va a doler le va a quemar directamente la barra alcanza a sobrevivir bonita la y es en un slasher pero simplemente el toque cae de rodillas heider cae de rodillas el patrón de los hikari warriors mi estimado sic simplemente new face yashiro tiene que llegar a hacer el milagro a ver si se le aparece la rosa al buen rino o aquí lo mandamos lo sacamos fuera de yo pero de momento pues parece que este dark angel no quiere quitar el pie del acelerador está llevándose a rino entre las patas tenemos dos barras de súper mientras lo decía gastamos una gastamos la otra una entrada es todo lo que necesita dark angel para eliminar al buen rino de esta contienda un brazo no es suficiente tratando de reiniciar el neutral por parte de dark angel en contra de rino vamos por el rino cae entre las garras de dark angel excelente excelente por parte del de la gema por parte del de loa todo listo todo listo para este ya enfrentamiento número número uno gran 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 final así es que que recuerden jugamos a tres vamos con bien mencionas esto es por todas las canicas todo o nada solamente uno podrá convertirse en el campeón quien serás del lado de losers o será loco que viene fresco y tranquilo desde el lado de winners una barra para el gis howard y una barra para el buen dark angel con este shuney que me atrevería decir con mí que ha sido el mvp para el equipo de dark angel joven en efecto en efecto lo hemos visto bastante activo bastante fuerte con una movilidad bastante alta obligando a dudar a los players pero ojo porque lo cofe está bastante bastante en control de la situación está bastante en control del enfrentamiento el momento parece que le pertenece en su totalidad a pesar del increíble control de dark angel hablando de la movilidad de shuney y el daño acelerado que tiene simplemente lo cofe le baja los humos está ya mandándole a descansar y ojo porque aparece que hay dash aparece que cambiamos de protagonista el de la nueva era termina yéndose a descansar y aparece de la saga de nest inmediatamente enfrentando a un viejo jefe a un poderoso jefe y ojo wey directamente el doble ámelo ms uff 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 aquí que hay dash viene a hacer de las suyas viene por fin a establecerse como una amenaza más en el equipo de dark angel demostrándole a todos porque es una elección para el mismísimo dark angel pero locos con el río todos sabemos que río golpea como camión en especial si tiene recursos en la mochila mira nada más joven y gastemos todo lo que tenemos porque para eso es que lo juntamos excelente ven nada más ahora es quemando las barras quemando la iniciativa de inmediato el buen loco finiza con un poderío bastante bastante fuerte sobre sobre el mismo dar que en el ojo porque ya que está fuera de combate isla tiene que lidiar con río y con ben y maru vamos a ver si lo consigue de momento tiene un ya tres barras de su lado obviamente aquí empieza el baile aquí empieza a dudar aquí empezamos realmente con las confirmaciones sabemos que isla puede meter una barra y los polvos además de los lichos son tremendos son peligrosos son bestiales excelente con la dae pero ojo porque es castigable excelente ven nada más confirmación una barra disponible no es suficiente pero ya la que la ingesta de recursos es totalmente correcta para poner ahí a dudar el gancho en la cara sin temor a dios sin temor a nadie el intercambio obviamente leve le beneficia al del clan del mal y con ello con ello con ello loco está tomando el enfrentamiento pero uno hizo empty jump al gancho ok ok me gusta me gusta aquí loco claramente un visionario dijo si pega soy un genio y si no no pasa nada ahí tengo otro personaje entonces loco sin duda alguna un visionario me gustó me gustó pero ok vamos a ver un cambio por parte de dark angel y parece que loco se va a mantener una vez más el shuney va a estar encabezando al equipo pero ahora dark angel le dice al pobre de que idash hora de que te vayas a sentarme hijo si es así es mi queridísimo sic de momento es de momento loco tomando un excelente run una excelente iniciativa para enfrentar a dark angel a dark angel lo hemos visto dominar cuando tienen la oportunidad vamos a ver si de nueva cuenta puede lograrlo pero ojo porque loco está contrarrestando completamente el juego de shuney a pesar de que shuney es me parece que el el mvp de dark angel lo hemos visto billar en cuanto a marear al rival a mantenerlo activo mantenerlo adivinando simplemente loco se mantiene sereno genera bien los anteriores evita venderse de manera bastante drástica excelente hablando de venderse le funciona directamente shard strike confirmación hermosa y el estilo la técnica el coraje del poderoso james howard del rey de south town haciendo de las suyas intercambio de golpes obviamente la ventaja le pertenece a loco pero tiene que cerrarlo porque es peligroso no debe de olvidar que el shuney perteneciente a dark angel es peligroso es letal es bestial ojo con el john cd continúa la iniciativa en intercambio de golpes de nada más hablando de lo peligroso bonito el toque de suelo lo ponemos a dudar se queda con un pincel alcanza a bajarle los humos alcanza a pararle la iniciativa termina cayendo de momento el recién llegado a esta bella saga y aparece la recién llegada aparece isla y amanda aparece isla y amanda como bien mencionas homie y mira nada más parece que isla viene a vengar al buen shuney porque ya se está a punto de eliminar al mismo gis howard no pasa nada no pasa nada dice isla toda la parte de mi plan y va a recuperar bastante vida está fresca como lechuga pero viene aquí a enfrentarse a río uno de los peleadores más experimentados de todo el género de los juegos de pelea ya hemos visto de que puede hacer en manos de loco pero a dark angel no le importa el hechicero ni se inmuta le está diciendo a loco no va a pasar lo que pasó en el match anterior no te lo voy a permitir con cuidado directamente con el poder yo cuatro barras cuatro barras para los dos anda cargado anda armado anda violento y parece que el control de las acciones van a pasar del lado de dark de dark angel pero ojo porque benimaru anda con todos los dulces en la tuxibota mi estimado si como tú bien dirías antes con todos los recursos disponibles cinco barras un toque y esto va a doler cuidado directamente le quema la barra sin la cara excelente el super nos mantenemos sencillitos el toque eléctrico es bestial el avanzado directamente cuidado con el john cd es bastante bueno el de isla uy uy bien con los toques de activación ya del quit mode vamos a quemarle la barra en la cara excelente polo wopo el mitzo veamos que decida ven chulada concretamente lo ponemos contra las cuerdas intenta escapar el avanzado tres barras de su lado pero no puede hacer mucho el daño ya está hecho hasta el supercance lo vamos a subirle a dos tenemos que cerrar va a ser sencillito no es suficiente no es suficiente cuidado con el avanzado termina perdiendo la barra no le importa para nada que a dark angel castiga con la barra quema directamente el daño nada más que hacer y con ello le están empatando en este momento a loco será como me será dark angel puede hacer lo que parece ser imposible derrotar a loco joven no lo sé no lo sé eso parece eso parece parezca vamos a tener un cambio de orden por parte de loco no a no sí ahora guisa hasta adelante ven y maru en segundo lugar y río como anclajó mí y eso sí es mi buen sic de momento tenemos los cambios de momento tenemos los cambios de momento tenemos obviamente la iniciativa vamos a realizar un par de ajustes para ver cómo responde el rival eso sí las puntas se mantienen tanto y es como es una van a buscar obviamente ya el primer re el primer golpe el primer toque el la primera sangre de momento de momento ojo por quedar que ya le acaba de agarrar momento me acaba de agarrar coraje acaba de agarrar totalmente confianza lo habíamos visto carecer de la misma lo habíamos visto tener problemas excelente con el reverso excelente con el toque excelente con el counter para generar el predictivo bonito con el anterior tiene que retomar el control de las acciones los dos porque dark angel es sumamente explosivo sumamente poderoso a la hora de que las acciones le fortalecen hoy la persecución ahí correcta por loco excelente ven nada más elevamos el puño al aire confirmación totalmente correcta generando ya el buen toque bonito el throw un toque adicional y creo que sería todo excelente la patada aérea el jump in es correcto cae de rodillas el mismísimo james howard el rey de la noche en south town y aparece en este momento el guapo el benny el benny el guapo el pretty boy el modelo como quieran decirle va a tratar de eliminar al que es su nuevo compañero de equipo porque por alguna extraña razón los protagonistas siempre quieren animar en su equipo no lo entiendo pero según yo es de los personajes que más veces ha ganado un torneo de king of fighters entonces pues trae con que el buen benny el trae con que se sabe defender pero vamos a ver ahora qué podrá hacer en contra de cheney que anda haciendo estragos una vez más parece que el primer enfrentamiento era nada más para agarrar aire pero benny maru diciéndole al cheney tranquilo chico todavía tienes mucho que aprender vámonos con la otra protagonista isla enfrentándose al veterano de benny maru isla con dos barras de super listas para ser gastadas persiguiendo a isla hasta la parte más recóndita del escenario asestándole un throw otro air throw están siendo wifi ados pero golpe concreto y preciso por parte de dark angel en contra de loco loco que de manera lenta pero segura asegurándose de cerrar esta brecha de vida homie gastando la barra no es suficiente por supuesto que no chulada con el grosso chulada con el crossover en última instancia capitalizando y como bien mencionas quitándole ya el turno la participación a isla y amanda tenemos el mirror match parece que loco acaba de recobrar el control de la partida acaba de recobrar el control de las acciones cuidado con el puño y lo explico ojo porque dark angel anda totalmente cargadito tres barras de su lado tiene que capitalizar y tiene que pensar en río si quiere derrotar a como dé lugar a loco ojo porque es el enfrentamiento tres obviamente no hay no es definitivo para ninguno de los dos pero la ventaja de estar arriba estoy seguro que ambos la desean hasta el conflicto recto le quema la barra y con ello con el bonito levantamiento ahí del guapo de benimaru termina ya cayendo el espejo perteneciente a loco aparece río sakasaki de momento abajo en barras así es que tendrá que capitalizar de manera totalmente correcta cuidado porque el jump in es ligerito buscamos el intercambio de golpes no hay uy 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 no hay shoryu se mantiene sereno excelente ahora si se levanta correctamente con el shoryu cuidado con el sweep la patada baja conecta rompe el equilibrio de benimaru pero aún así no es suficiente confirmación hay barras disponibles excelente con la entrada follow up una más no nos mantenemos chiquititos nos mantenemos serenos dos barras aún para dark angel arriesgándose directamente con el guard cancel a manera de esquive no quiere problema sale de la esquina cuidado con la salud se le está acabando con él y es todo creo que sí ahora y justo estaba a punto de decir que tenía que tener cuidado el buen dark angel porque el río ya cada vez tenía más recursos pero ni siquiera es que le damos la oportunidad de utilizar una de esas barras al buen río y no hay ninguna clase de cambio por parte de loco nos mantenemos con el orden ya establecido pero parece que el reset cada vez le sonríe más al buen dark angel en cualquier momento podría manifestarse para el jugador representando a la gente así es así es de momento loco decide no tomar un respiro no tomar obviamente no mover no no generar modificaciones no tomar para nada ni siquiera se va a selección de orden y demás y vemos a un dark angel que anda completamente en su momento completamente en su mundo castigando de manera totalmente devastadora un jiz howard me parece que va a ser de todo alcanza simplemente ya tocar suelo el john cd en la cara quien es instante el mero mero el papá de los pollitos el rey de la noche y en south town está o en este momento cayendo aparece el segundo güero de loco aparece en este momento ya benimaru benimaru con una tarea titánica ponerle sus a pesar a sus compañeros de equipo pensar en isla y eventualmente en el espejo vamos a ver si lo consigue pero ojo porque el manotas anda con todo buscando ahí la entrada con el john cd de nueva cuenta john cd todos los necesarios para hacerle daño al benin bonita la confirmación cuidado con el war cancel intentaba capacitar ojo con la barra de guardia que poco a poco se está dismando excelente y el puño eléctrico por parte ya de loco le va a invertir no va a ser suficiente pero lo va a dejar con el 15% de la salud vamos a ver la presión del guapo vamos a ver la presión del benin intenta el de clan del mal hacer de la suya suyo y se queda simplemente con un toque cae de rodillas el shunay perteneciente a dark angel mi buen sicca arrancate con el siguiente raro siguiente round isla en contra del veterano ya lo habíamos visto anteriormente pero vamos a ver si ahora la cosa puede ir diferente para el poder si simuloco y vamos por el command grab se tenía bien guardada esa opción no quería quemarla de manera temprana y air throw una vez más para mantener a dark angel esquinado vamos por las bienes raíces y no solamente recuperamos bienes raíces sino que conseguimos una entrada bastante buena cerramos la brecha y que digo cerrar la brecha homie una vez más desincrementando el daño para mandar a mimir al benimar una vez más río va a tener que ponerse la mochila y tratar de eliminar no solamente a isla pero a un benimado también así es peligro peligro en este momento para locos no está al borde del abismo en cuanto a eliminación pero está cerca de que le cantemos el riset mientras tanto el del clandermal está capitalizando de buena manera quemando los recursos cerca de mandar a descansar a la chilena huyo yo cuidado con el job si vino conecta pero dejan muy buena posición ahí a isla le vamos a quemar la barra hay follow up excelente con la entrada tenemos mix of es arriba es abajo bonito el trabajo sencillito el daño es constante al 40 por ciento simplemente restante para el buen loco fuyo y bonita la patada baja dark angel en su prime dark angel está seguro que va a cantar el riset se nos entrega ligeramente con isla se entrega ligeramente la chilena pero no es el fin del mundo porque hay en la retaguardia está expectante está la espera benimar un benimar una vez más el veterano viene a afrontarse a otro viejo lobo de mar benimar un contra de río pero río con dos barras super prácticamente tres y el quick mode listo para ser utilizado que se venga la primer barra gastada una entrada podría ser todo lo que necesita loco para dejar a dark angel en una terrible posición pero vamos por el command grab una vez más super cáncel vamos a gastar todavía un poco más y cáncel y loco y ese joven tenemos riset es oficial 100% oficial no pegue yo no lo descargo porque ya lo descargué riset por parte de dark angel en contra de loco joven y así es así es como bien lo comentas es hora de cantar el riset en este instante se genera el riset por parte ya de dark angel así que bandita querida tendremos un último set un set adicional no habrá más de kino fighter aquí en joss cover número 2 este es el último set aquí definiremos quién tomará ya el campeonato de este segundo torneo a través de joss frame de momento obviamente tomamos ahí el ligero descanso y la ligera pausa regresamos a pantalla selección de personajes buscando buscando ahí recetear las cosas para bajar un poquito también las cosas de nivel pero también no quieren bajarlas demasiado andan calientitos andan totalmente listos andan al tiro mi queridísimo sic arráncate porque en este momento es true grand final estamos en ceros ambos en lucas dark angel en contra de loco su gran final como bien dices con mi pero ahora el río pasó de estar hasta abajo del equipo a encabezar la alineación del buen loco que viene molesto después de todo dark angel logró arrebatarle esa victoria por lo menos de manera momentánea lo abrimos por abajo el shuney que no había brillado del todo en este primer set de la gran final parece que ya recordó que es el mvp para dark angel homie excelente excelente continuemos en ese instante porque como bien mencionas shunay naciendo de las suyas aparece benimaru aparece benimaru ya del lado de loco intentando bajarle un poco los humos intentando retornar el control de las acciones cosa que le ha costado bastante a loco una digo inició bastante bien en el enfrentamiento pasado hablando de la gran final este tuvo una muy buena oportunidad pero en cuanto shuney y obviamente en cuanto dark angel empezaron a derrotar con suma facilidad allí parece que loco perdió un control perdió el control totalmente y no ha podido recuperarse no ha podido retomar la partida esto le ha pesado se genera el reset y obviamente tenemos aquí la oportunidad ya en este segundo round de capitalizar por parte de dark angel excelente quema de recursos le paramos el carro de momento a shuney bien por parte del del clan del mal respondiendo pero tiene aún mucho trabajo que hacer mucho muchísimo trabajo pero isla ya hemos visto que esta isla le ha estado dando problemas bastante grandes al buen loco vamos a ver si ahora loco ya puede mantener la cabeza fría en contra de la joven chilena y trata de eliminarla sin tener que gastar la mayor cantidad de recursos pero de momento benimar una posición sumamente complicada está peleando con la espalda en contra de la esquina de izquierda derecha perdón y ahí lo cachamos tratando de escapar con ese rol hacia adelante joven y gis howard es lo único que se interpone entre loco y el primer punto de estar truquera finales para dark angel excelente excelente una isla completamente cargada todos los dulces necesarios cuatro barras de su lado excelente porque los demás confirmación ya por parte de loco ve nada más ya aplicamos la técnica al estilo la clase del poderoso gis howard bonito y el john cd castigando de manera totalmente correcta ve nada más que chulada aturando el doble follow up todavía confirmación hermosa se alcanza a levantar a uno alcanza a capitalizar vamos a ver que invierte de manera se termina guardando ligeramente los recursos evita obviamente o no puede generar obviamente la barra de momento se levanta y isla simplemente el toque manda a volar a la nueva integrante a la recién llegada simplemente le pone punto final el round pero llega el veterano como bien lo ha mencionado llega benny maru totalmente listo para ponerle ya punto final al buen loco y tomar de nueva cuenta el enfrentamiento número uno ojo con el jump in uy cuidado cuidado de nada más predictable chiquitito totalmente predecible así nos indica loco pero ojo porque el castigo es correcto para dar que ya lo deja simplemente con un pixel lo intenta de nueva cuenta ahora sí no cae y con ello estamos uno a cero en esta turban final dark angel agarrando agarrando poderío y ahí este shout outs al mismísimo ricardo ponce con una tremenda donación de cinco dólares ahí una disculpa una disculpa de este se nos fue joven y se nos fue este pero pues sí hay que hay que hay que agradecerle al poderísimo ricardo ponce por esa tremenda donación me parece que nuestro pot ya está en que unos 42 dólares me parece por ahí obviamente muchísimas gracias como bendicas al buen ricardo ponce y vámonos directamente directamente al segundo enfrentamiento excelente con el gancho ve nada más ya por parte del buen loco que intenta plantarle cara al buen chune que prácticamente ha sido el mvp digo no por demonitar ni a isla ni a benny maru definitivamente son personajes bastante fuertes que le han dado dolores de cabeza loco pero una vez en la iniciativa se entra por parte de chune una vez le da problemas ahí la partida se empieza a cargar de manera bastante notoria en favor del jugador de gema y de loa pero ojo porque está respondiendo bastante bien loco parece que la solución de cambera río le está funcionando no al 100 eso sí pero está plantando cara a la iniciativa está plantando cara al recién llegado cuidado con el gancho se nos termina vendiendo y con ello cae fuera de combate cae fuera de combate como estás mencionando homie tantos idiomas y elegiste el de la verdad homie ok buen antiaéreo ahora el chune no ha logrado hacer tantos estragos pero justo mientras lo decía se va el primer cuarto de vida de loco y mientras decía esta otra oración se va a otro cuarto de vida del benny maru de loco pero por fin logra conseguir un pequeño respiro con este wake up dp pero ya está medio mayugadito el benny maru homie pero que se venga la poderosísima isla que también como le ha dado de dolores de cabeza loco homie en definitiva loco ha tenido que sobrellevar demasiado hablando de la tercera de dark angel y ojo porque aquí tenemos la capitalización del daño excelente con el doble no lo puede cerrar de ángel pero lo deja simplemente con el 12% de la salud muy muy bien loco responde que nada más le repite la dosis el daño certero el daño es correcto el daño es bestial pero aún no letal ahora sí simplemente a puro ligero realizamos la conversión y a pesar de que pasamos el número mágico en cuántos segundos la recuperación para lo que será decente eso sí ya solamente tiene que pensar en benny maru sería una muy buena opción para el buen loco poder derrotar en este momento al benny perteneciente a dark angel y retomar control de las acciones pero ojo con ese perfect habrá paridad de condiciones habrá igualdad mi queridísimo sí que en cuanto a salud pero ojo porque la una barra de ventaja le están dando a loco vamos a ver si la puede aprovechar y este ha sido una este set de gran finales bastante cerrado se han quitado un personaje esta ha sido una gran final de te quito un personaje tú me quitas el mío te quito el otro tú me quitas el mío no bastante bastante cerrado pero ahora vamos a ver qué podrá hacer el gis howard ahí con estas dos barras no quiere darle la oportunidad de siquiera pensar en cómo usarlas vamos a regresar minimar en la esquina y benny maru recuperando un poco de espacio en la pantalla trofeo pero logramos hacernos con el cambio de la esquina y esto le está doliendo bastante al benny maru cae ante el poderío de loco y gis howard le dice sin despeinar excelente por parte ya de el buen loco que está retomando el control de las acciones que está tomando el enfrentamiento número dos empatando las cosas empatando los cosas a lo que parecía un enfrentamiento totalmente inalcanzable debido al poderío debido al increíble momento aunque había generado dark angel se está sobreponiendo loco está poniendo el uno a uno no hay cambios vamos a presionar el botón de rematch estamos todos completamente listos para el tercer enfrentamiento en este chocco número 2 a través de joss crane mx todo listo y continuamos arrancamos directamente con la ofensiva la ofensiva por parte ya de lesión y caracterizados por de dark angel de momento el manotas intenta realizar acomode lugar el daño cuidado con la barra de guardia ya bastante dismada se echa un poquito para atrás buscando y el toque de suelo cuidado con el de momento busca capitalizar daño como de lugar loco bonito con el proyectil pegado al puño y generamos recursos una barra para cada quien cuidado con el gancho nos termina entregando ahí el buen loco esperemos que lo pueda aprovechar dark angel aquí le toca adivinar aquí le toca respetar mi queridísimo sí ahora loco ves el que se está viendo bastante complicadas y río lo mandamos a mimir chunei diciéndole al protagonista de arte fighting el futuro es hoy es turno de que los nuevos la nueva sangre venga a hacer estragos pero ya viene benimar como ya lo hemos hablado varias veces homie uno de los veteranos del king of fighters presente en todas las iteraciones de la saga a lo abrimos por abajo loco que le está pasando se nos está acabando el combustible joven yo 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 ve nada más castigo correcto por parte ya del buen dark angel ojo con el reversal se alcanza al levantar en últimas instancias va a intentar el doble lo pizca correctamente eliminamos en este momento a shunade en esta ecuación termina termina cayendo termina yéndose a descansar el shunade perteneciente a dark angel ojo porque el gasto de recursos fue fue bastante considerable pero obviamente la ventaja de enfrentarse ya a isla se lo debe más que nada al benny y al excelente quema de los mismos mientras tanto cuidado con el throw ahí está el daño totalmente correcto sencillito mi buen sí con ello está cayendo el benimaru perteneciente a loco poniéndolo en zona de peligro no letal pero sí estaríamos cerca del filo del abismo aparece el héroe aparece el mvp de loco aparece gis howard aparece gis howard que justo como tú lo dices es el mvp de loco lo vimos ahí sacando el último enfrentamiento peleando con uñas y dientes haciendo lo que tenía que hacer para mandar a dormir ahí el benimaru pero ahora el mvp parece que se le está quedando un poco atrás vamos a tener que reconsiderar aquí en va a ser el nuevo mariscal de campo homi excelente la confirmación totalmente correcta dejando simplemente el 8 por ciento ya de la salud del buen loco intenta el guard cancel a manera de esquive intenta sobresalir de los trades no le convienen está obligado a impactar ahí está el toque con la ayuda de amanda y con ello con ello dark angel está tomando el enfrentamiento número 32 a 1 de momento el score hay peligro para loco ahora sí al filo del abismo ahora sí directamente contra las cuerdas obligado a ganar sí o sí el siguiente enfrentamiento y pelearlo todo en el quinto si no dark angel estará además de concretar el reset estará declarando ese campeón de just gov segunda edición todo listo mi estimado sí que enfrentamiento número 4 arráncate con el primero será que es que tengamos el siempre apreciado siempre buscado el juego número 5 de la true grand finals homi no lo sé no lo sé de momento río tiene que ponerle un estado quieto a la nueva sangre o la ventaja de dark angel se va a volver cada vez más grande y más terrorífica para el joven dragón el joven dragón que asesta un ataque tremendo y le quita una muy buena cantidad del recurso más importante de todos a dark angel y estamos hablando del recurso de la vida homi veamos veamos si puede responder de momento ya el daño está en favor de loco ya quitándole gran cantidad de salud dark angel se termina echando para atrás bastante nervioso simplemente el throw cae de rodillas el nuevo protagonista cae de rodillas en este momento shuney excelente primer round para el del clan del mal aparece en este momento tanto isla como amanda simplemente con un par de recursos bonito el champ para interrumpirla y la animación de amanda no alcanza ni siquiera a salir termina recibiendo ahí ligeramente el daño bonito con el cd vamos a capitalizar bonito la barra follow up y aquí es donde se pone bonito buscamos el nicho buscamos el resto buscamos el crosso lo conecta correctamente ya el buen dark angel ve nada más el instador que para hacerle daño concreto al buen loco no se levanta río sakasaki igual de paredate en cuanto a personajes ligera ventaja en cuanto a barras para venir maru así es que arrancate mis hijos vámonos tres barras listas para ser gastadas del lado del pretty boy intentando entrar por arriba y cambiamos de posición ahora benimar o estaba a punto de verse las complicadas peleando con la espalda en contra de la esquina izquierda pero no solamente le ponemos el dolor a isla sino que vamos a recuperar un poco de bienes raíces pero isla rápidamente tratando de hacer una entrada más para mandar a dormir aquí al veterano pegándole por abajo abriendo a isla con estos los último personaje para dark angel en este enfrentamiento número 4 el mirror de benimar y se entrega como enamorado los presos a los brazos de su pareja con ese pibio y deseado joven excelente de momento por parte de loco se encarga de derrotar a isla y se están cargando de hacerle bastante daño y el benimar o perteneciente a dark angel no puede responder el de la gema no puede responder el de loa muy bonito de nueva cuenta el reversal el cuarto enfrentamiento le está perteneciendo al del clan del malo covas y un excelente trabajo benimar o se pinta de héroe le pone un alto directamente a dark angel toma el cuarto match y nos vamos a tener que ir al quinto y último 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 enfrentamiento true grand finals aquí se acaba no tendremos más de que no fighter por hoy este es el mero mero mi queridísimo si presionamos el botón de rematch así es que estaremos concreta y completamente listo en instantes en microsegundos hálate porque ese es el de verdad con el primer round como bien mencionas como y esto es el de verdad estamos llevando esta segunda edición del chosco hasta las últimas consecuencias último enfrentamiento primer personaje para ambos competidores río en contra de shuney la nueva sangre en contra de la vieja guardia que se venga los mix of cochinotes a los que ya no se tiene mal acostumbrados el buen dark angel entrada substancial para el usuario de shuney pero río río en cualquier momento podría cerrar esta desventaja de vida tan tremenda en la que se acaba de encontrar lo coco me cuidado porque a pesar de que se veía ventaja devastadora para dark angel loco retoma el control de las acciones hablando de este primer round 25 segundos en el reloj en este instante y ojo porque la capitalización es totalmente correcta el daño es bestial se termina entregando se termina entregando con el gancho simplemente el jeff cae de rodillas río sakasaki no habrá más río por lo que resta ya de este enfrentamiento aparece aparece benimaru el que se pintó de héroe con una tarea importante con una tarea bastante pesada enfrentar a shuney y ojo porque shuney anda calentito anda pesado anda haciendo de las suyas bonita la confirmación por parte el manotas excelente con el air dash pero ojo porque se levanta picando el buen loco castigando de buena manera que buena quema de recursos lo termina siendo para atrás cuidado con el james y dí directamente el war cancel no queremos la presión que puede generar así que terminamos invirtiendo los recursos james y dí de nueva cuenta tirando la patada excelente el confín se viene el manotas es arriba es abajo es por abajo de momento cuidado con el war cancel arriesgado pero lo termina funcionando lo pone contra las cuerdas no hay confín bonito el trove nada más que chulada no puede haber follow up cuidando con las entradas el intercambio se levanta con el reversal fuera de combate está shuney esto no se acaba está respondiendo bien loco pero tiene que pensar en isla tiene que pensar en isla esta demonio acompañada por sus dos ponchín bueno por su par de manos fantasmagóricas y no solamente acompañada por estas manos fantasmagóricas sino que también viene con tres libros con tres dulces en la tutsi bota listos para ser utilizados en contra del que se peina con moco de gorila que ya asesta su segundo air throw entrando por arriba gastamos una barra de súper mira nada más le está diciendo a isla pequeña demonio como me has dado dolores de cabeza homie del ente de inmediato y el reversal quemando la barra intentaba el insta no ver que pero no alcanza a conectar se mantiene sereno de momento ahí lo cofre el techeo quítame las manos de encima nada para nadie bastante diezmaos en cuanto a salud intenta aplicar las voceras cuidado con el spray buscábamos el coso ligero los toques con la patada baja termina capitalizando ahí benimar o decide gastar la barra decide simplemente terminar ya con la participación de isla buscamos al benimar o esta vez perteneciente a dark angel tiene que pensar el ben y tiene que pensar en el jizz bonito el reversal quinto chiquitito perfecto y nos vamos al quinto y último enfrentamiento quinto y último round este es el de verdad aquí terminamos directamente con joskoff en número 2 y ojo porque dark angel tiene ligera ventaja en cuanto a recursos dos barras adicionales de su lado excelente de momento castigando ve nada más el puño eléctrico le confirmamos la barra tomamos el 40 por ciento de la salud mi queridísimo sí ojo porque termina aplicando el botón activación del queen mode se lo vamos a quemar le vamos a llamar el un golpe joven un golpe fue todo lo que necesitó dark angel en contra de geese howard para coronarse campeón de este joskoff número 2 homie llevando esta segunda edición hasta las últimas consecuencias homie no nos faltaron marches que ver nuestro campeón es dark angel